Hola chicos y chicas les doy la bienvenida al nuevo video de hoy, que espero sea de su agrado, pero antes de concluir con esta breve introducción quisiera agradecerle a los miembros Shen, María Zúñiga y Fernando Avalos. Por su apoyo al canal, muchas gracias, y sin más que comentar que inicie el video. Arco segundo, la emperatriz blanca. Capítulo 14, coronas culpables. El sol naciente alcanzó su punto máximo en la habitación. Naruto notó de inmediato que se había levantado más tarde de lo habitual, lo cual era una rareza para él. Lo que era aún más extraño era el hecho de que se sentía perfectamente descansado. Como después de un viaje en tren a casa después de un largo día en el parque con sus padres. Algo que no había experimentado en mucho tiempo. Levantándose de su cama se vistió rápidamente, ya que sintió el dolor familiar en su estómago. Suspirando, salió por la puerta. Bajando las escaleras, hacía la cocina para recuperar algo de comer. Después de todo, el desayuno era la comida más importante del día, incluso para un demonio. Pero cuando llegó allí, notó algo en el comedor cercano o debería decir a alguien. ¿Rías? Llamó. Y allí estaba ella, la chica pelirroja esperando pacientemente en la mesa, con la cabeza baja. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó, mientras entraba en la habitación. Pero no recibió respuesta, ¿le estaba dando ella el tratamiento del silencio? Realmente no la culpaba, aunque no le había hablado en algún tiempo, no la había estado evitando a propósito. Solo había estado ocupado. Incluso entonces, pensó que se fueron en buenos términos. ¿Dónde están todos los demás? Se preguntó en voz alta, por lo general ya estaban despiertos. Bueno, Aku lo era, a Nabi también, Suigetsu no era una persona madrugadora. Pero la casa estaba en silencio, donde no se podía ver a nadie más. Se fueron. Habló en voz baja, sus ojos ensombrecidos por su flequillo. ¿Oh, en serio? ¿A dónde fueron? Preguntó Naruto. ¿No les había asignado una misión? ¿Tal vez fueron al pueblo? No lo hacían a menudo, pero a veces iban al pueblo en raras ocasiones. Se fueron. Rías repitió, casi robóticamente. Naruto parpadeó, sí. Acabas de decir eso. ¿Te sientes bien? Preguntó preocupado. ¿Cómo pudiste? Ella preguntó. ¿Qué? Preguntó sorprendido. ¿Cómo pudiste? Ella repitió. Rías, no tienes ningún sentido. Dijo preocupado. Rías se levantó abruptamente de su posición sentada, golpeando la silla en la que había estado sentada en el proceso. Tengo que ir. Ella le dijo, mientras comenzaba a salir de la habitación. ¿Qué? Rías, ¿estás bien? Le preguntó a su amigo, mientras cerraba la distancia y se acercaba a ella. Su mano golpeó su hombro y ella se volvió hacia él, revelando su rostro. La boca de Rías estaba goteando sangre, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Cómo pudiste? Ella se atragantó, mientras la sangre salía disparada de su boca. ¿Rías? Preguntó asustado. La habitación se volvió negra, oscura como el cielo nocturno. Y entonces, lo vio. Estaban rodeados, los cuerpos de su nobleza y hacían en charcos de su propia sangre. Todo esto le resultaba familiar. Volvió a mirar hacia dónde había estado Rías, con el brazo aún extendido. Pero ella no estaba allí, en su lugar había una chica de cabello plateado. Todo estaba mal. ¿El problema? Su mano estaba caliente, y una humedad se filtró en su mano. Su mano estaba directamente a través de su pecho, perforando su corazón. ¿Cómo pudiste? La chica habló en un susurro. Todo esto le resultaba familiar. Mientras la oscuridad los consumía, sólo la profunda sombra carmesí de la luna los iluminaba a ambos. XXX. Los ojos angustiados se despertaron sobresaltados, su respiración era irregular, jadeó con avidez para llenar el aire dentro de sus pulmones. Sólo había sido un sueño, se dio cuenta, que incluso si se sentía tan real. Estaba oscuro, la luna falsa todavía estaba alta sobre el cielo. ¿Cuánto tiempo había dormido? Tres, tal vez cuatro horas como mucho. Estaba nuevamente en sus aposentos dentro de la mansión Uzumaki, su escondite cerca de Konoha ya no estaba. La habitación era grande, pero también estéril. Con sólo una cama, una pequeña cómoda y un espejo dentro de la habitación. Sus ojos diabólicos vieron a través de la oscuridad, detectando un juego de ropa limpia en la pequeña mesa. ¿Aku los había puesto allí? ¿Había esperado que él se despertaría tan temprano? Una pequeña risa seca escapó de su boca, una que no estaba llena de alegría, esa chica siempre parecía saber cómo se sentía, él no sabía muy bien cómo. Poniéndose rápidamente el conjunto de ropa, un mono negro y naranja, en serio, ¿era eso lo que Aku pensaba que usaba todo el tiempo? Se estaba quejando. Rápidamente se retiró a su oficina principal, viendo una gran pila de papeles encima de su escritorio, que probablemente también habían sido colocados por Aku. Suspirando, rápidamente se fue a terminar los documentos. Sin embargo, notó un solo documento que se encontraba sobre su escritorio, un pergamino. Al abrirlo, encontró la información que había adentro. Siete días. Siete días antes de su partido con Sairahorg Bael, ese había sido el tiempo para el juego de calificación que solicitó Sairahorg, él accedió. Tenía siete días completos para reunir a su nobleza dispersa. Ya había llamado a la mayoría de ellos, y siete días deberían ser suficientes para reunir los números adecuados para tratar con la nobleza del heredero de Bael. Si recordaba correctamente, la nobleza de Sairahorg consistía en una reina de la casa del diablo adicional de Abadón. Un par de obispos de las casas extradiabólicas de Andrealpus y Sabnog respectivamente. Un par caballeros de uno de los 72 pilares de Crocella y Furcas. Un par de torres, de ambas casas de Balam y Buné. Y un solo peón. Un peón que costaba siete piezas enteras, y era el Longinus. Regulus Nemea. El león de Nemea de la mitología griega, que se dice que luchó y fue asesinado por el mismo Heracles. Normalmente, podría ser un problema, especialmente con el joven más fuerte a su lado. Pero si su información era correcta, el león de Nemea requería que un anfitrión, o alguien con quien estuviera vinculado, estuviera cerca de él, de lo contrario, el león no sería capaz de luchar. Sairahorg, con su sangre vápula, el clan conocido por domar leones, era sin duda el maestro del león de Nemea, así como su rey. Esta debilidad sería difícil de explotar en circunstancias normales. Y dudaba que lo necesitara, pero Sairahorg era un oponente capaz, uno que no descansaría hasta que su cuerpo estuviera acondicionado para derrotar a su oponente. El heredero de Bael sin duda sabía que era fuerte, pero no sabía exactamente qué tan fuerte era. La información que el heredero de Bael había obtenido sobre sus habilidades era mínima, así como la información que el hombre tenía sobre su nobleza. Incluso los medios de comunicación del inframundo habían tratado de obtener más información sobre él, así como información sobre su nobleza. Pero se aseguró de que sus esfuerzos quedarán cortos. Por lo que sabían, para el inframundo, él era un fantasma, alguien que no existió durante 8 años completos. Y la única información que había obtenido eran pequeños avistamientos de él hace años. Incluso le habían puesto un apodo, de forma similar al apodo que su padre ganó durante la guerra. Lo llamaron, el fantasma del inframundo. Curiosamente, porque podían averiguar cualquier cosa sobre él, incluso cuando estaba a la intemperie. Un fantasma, alguien completo que solo aparecía cuando quería y que, a pesar de hablar durante horas, nadie sabía realmente de él. Y dada su habilidad manjequio, el nombre era bastante apropiado, no es que lo supieran. Pensando en su próximo partido, junto con el regreso de los miembros de su nobleza. Me trajo recuerdos, recuerdos de cómo conoció a su reina. XXX. Hace 6 años. Se había sentado allí, mirando fijamente su figura dormida, su cabello era de un blanco plateado, que hacía juego con su piel completamente blanca, por lo que pareció una eternidad. Pero más que eso, notó los pequeños detalles sobre ella. Recogiendo los pequeños detalles con los agudos ojos de su sharingan que su sensei, Hiruzen Sarutobi, había ayudado a cultivar en su tiempo entrenándolo. Su ropa, aunque parecía vieja, inicialmente era muy cara, tal vez ella era de un entorno acomodado. Tenía pocas cicatrices débiles en su piel blanca como la porcelana, así como callos duros en los dedos que mostraban que había pasado por un duro trabajo de parto. Sus ojos estaban rojos, mientras las lágrimas manchaban su rostro, mostrando que había pasado por una dura tristeza. El hombre con el que peleó antes dijo que no le quedaba nada. Quizás su familia había sido rica, pero habían sido asesinados por asesinos, similar a la de su antigua familia. Eso explicaría por qué había estado tratando de luchar contra sus perseguidores. Quizás ella era la heredera de un clan, pero no la reconoció de ninguno de los herederos del inframundo que había visto. Era una teoría plausible, pero aún no explicaba las cicatrices, probablemente ocurrieron años antes, luego estaban los callos. La sometieron a un duro trabajo de parto. También había otra cosa sobre ella. Las reservas mágicas de la niña eran grandes, más grandes que la mayoría de los demonios de su edad. Era lo suficientemente grande como para rivalizar con el de su propio clan cuando se trataba de tamaño para su edad. No se le ocurrió ninguna explicación que fuera lo suficientemente plausible para explicar sus circunstancias. Por alguna razón, quería entenderla, no sabía por qué, pero era como si algo dentro de su alma lo obligara a hacerlo. El inframundo era un lugar duro, lleno de lo más bajo de lo bajo. Los demonios y otras especies que viven en el inframundo eran personas viciosas y crueles. Había muchos anillos subterráneos dispersos, muchos campamentos de bandidos que el gobierno no podía cuidar en las afueras del inframundo. Esta chica tuvo suerte, si él no hubiera estado allí, sólo podía imaginar lo que sucedería. Perdido en sus pensamientos, apenas registró que ella había comenzado a despertar. Cuando la niña se levantó, miró alrededor de la habitación confundida, en lugar de preocupada. Eso fue hasta que miró en dirección. El rojo giratorio se encontró con un azul frío, sus ojos se abrieron de par en par, notó que podía ver pequeñas motas plateadas dentro de sus pupilas. Oye, tú. Finalmente estás despierto. Habló, viendo que su nueva inquilina finalmente se había despertado de su sueño. Habló en voz baja, pero lo suficientemente claro para que ella pudiera entenderlo, en un esfuerzo por tratar de calmarla un poco. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Exigió, mientras trataba de levantarse de su posición sentada, su cuerpo dolía mientras lo hacía. Naruto levantó una mano para tratar de aplacarla, está bien, estás bien, necesitas calmarte, le dijo, caminando hacia la chica. Pero eso sólo pareció asustar aún más a la chica. ¿Calmarme? ¿Quieres que me calme cuando yo, una mano suave alcanzó su hombro, mientras ella se estremecía? Naruto retrocedió, estoy seguro de que tienes muchas preguntas, así que intentaré responder algunas. Dijo suavemente. Estás en una cabaña remota ubicada a las afueras de Konohagakure no Sato, ubicada en el lado oeste de las afueras del inframundo. Le dijo a ella. Bali entrecerró los ojos, eso todavía no explica cómo llegué aquí, dijo. Cuando yo, vaciló, mientras cerraba los ojos, te encontré, estabas bastante herida. No sabía a dónde más llevarte, así que te llevé aquí a mi casa. Explicó, abriendo los ojos una vez más. Esta vez, los ojos azul plateado de la chica miraron directamente a los cerúleos de él. Bali buscó en sus ojos cualquier indicio de mentira, y su inquilino interior también lo hizo. No pudieron encontrar tal mentira, incluso si Naruto no le dijo toda la verdad. Bali miró hacia abajo y habló en voz baja, ya veo tenía mucho en qué pensar, pero primero, necesitaba hablar con Albion. Por suerte, el chico pareció darle la oportunidad de hacerlo. De repente, se puso de pie, alejándose de ella. Has estado dormido durante bastante tiempo, debes tener mucha hambre, ¿quieres que te prepare algo de comer? Preguntó Naruto. Bali quería aceptar su oferta, pero un fuerte rugido emanó de su estómago, mientras un tono rojo subía sigilosamente desde su cuello. Me gustaría mucho eso, tartamudeó avergonzada. Y a pesar de sus esfuerzos, Naruto no pudo detener la pequeña sonrisa que se formó en su rostro, ni la risa leve que emergió de sus labios. Bali hizo un puchero, no es divertido, le dijo. Sí, no sé sobre eso, replicó Naruto, mientras salía de la habitación. Bali resopló, antes de ir a hablar con su inquilino. ¿Qué piensas de él? Bali le preguntó a su voz interior. Bali, quiero que seas muy cauteloso con el chico, le dijo Albion. ¿Qué? ¿Por qué? Ella preguntó, el chico parecía lo suficientemente amable, pero confiaba en el juicio de Albion sobre el asunto. ¿Sus ojos, los viste? Preguntó el dragón crípticamente. Bali volvió a pensar en ello, sus ojos parecían extraños. Cuando se había despertado, eran de un rojo brillante, pero más tarde en su conversación habían cambiado, a un azul real, casi igualando sus propios orbes azules. ¿Tenía un doujutsu extraño, tal vez es algún tipo de línea de sangre familiar? La niña pensó. Las líneas de sangre eran raras, pero no del todo infrecuentes entre los clanes de demonios, doujutsu aún más. El chico le había dicho que estaban fuera de Konoha, así que quizás había sido un demonio. Ella no entendió bien su nombre. Tienes razón, pero piensa en el patrón de sus ojos le dijo Albion. Mientras recordaba, sus ojos eran de un rojo sangre, pero había más que eso. Sus pupilas negras eran más pequeñas, pero también había visto que había tres pequeñas marcas en forma de coma que lo habían estado rodeando. ¿Fueron esas tres marcas en sus ojos? Ella preguntó. De hecho, esas marcas se conocen como Tomoe, y su doujutsu se conoce como el famoso Sharingan, informó el dragón que desaparece. ¿El Sharingan? Bali preguntó, sin haber oído hablar de tal linaje. El Sharingan es un doujutsu poderoso, conocido solo por ser poseído por dos clanes, el dragón hizo una pausa, pero sabía que tenía que decirle a la chica si esto. Los Uchiha y los Uzumaki informaron a Albion. Los Uchiha. Bali se dio cuenta de que había oído hablar de los Uchiha de su padre. Eran un clan poderoso, aliado con la facción Old Devil. Si este chico fuera uno de ellos, podría estar en un gran problema. ¿Era todo esto una trampa? Si es así, esperaba una pelea en un futuro cercano. Intentó levantarse de la cama, y por mucho que le doliera el cuerpo. Bali cálmate, aún existe la posibilidad de que sea un Uzumaki le dijo. ¿El Uzumaki? Preguntó Baliana, no recordaba haber oído hablar de un clan así antes, pero el nombre le sonaba vagamente familiar. Si, y aunque son parientes lejanos de los Uchiha, la última vez que escuché que estaban aliados con la nueva facción de Satanás, existe la posibilidad de que te ayuden. Dijo el dragón, aunque la posibilidad era remota. Ella era la heredera del clan Lucifer, incluso si no había sido declarada como tal. Pero seguramente la nueva facción de Satanás querría un activo poderoso como ella. Haría que muchos de los viejos Satanás nunca se unieran a ellos y cabalgaba dentro de sus filas, con suficiente tiempo. Pero también existía la posibilidad de que la mataran en el acto, siendo una niña nacida de la facción anterior. Pero Albion resolvió proteger a esa chica si eso sucediera, pero actualmente unirse a los nuevos demonios era la mejor opción. Bali podría enfrentarse a los Lucifers todavía. Sin embargo, creo que hay otro problema, habló el dragón. ¿Pero qué? Preguntó Bali. Su Sharingan tenía 3 Tomoe, y solo hay una persona que puede tener 3 Tomoe con esos ojos informó Albion. 3 Tomoe repitió Bali, ¿qué tienen de especial 3 Tomoe? Preguntó, pero el dragón guardó silencio, recordando al hombre poderoso. Pero eso fue antes de que hablara. La única persona con un Sharingan de 3 Tomoe es la reencarnación de Indra Otsutsuki. XXX. Mientras tanto, cuando Naruto salió de la habitación y se dirigió a la sala de estar, se encontró con la vista de un zorro sonriente, holgazaneando en el suelo. Entonces, ¿cómo está la señorita? Preguntó distraídamente. Está bien, aunque un poco sorprendida por su situación, le dijo Naruto al zorro. ¿Descubriste algo sobre ella? Preguntó Kurama. Pero Naruto solo negó con la cabeza, tengo algunas sospechas, pero nada concreto. Pero si tuviera que adivinar, probablemente tenga alrededor de 11 años. Él le contó. El zorro se llevó una mano humana a la barbilla, HMM, así que tiene más o menos tu edad, dijo mientras sonreía. Naruto puso los ojos en blanco, no es nada de eso, y lo sabes. El zorro solo levantó una ceja, oh, pero con la forma en que era su caballero de brillante armadura, yendo a salvarla de todos esos hombres cobardes. El zorro pronunció las palabras, exagerando la historia como si fuera un cuento infantil. Honestamente, no lo creería si no estuviera allí, ¿en qué estabas pensando? Preguntó Kurama. Naruto suspiró, honestamente, no tengo idea, le dijo con sinceridad. El zorro negó con la cabeza con desaprobación. Está bien, pero te das cuenta de que podrías habernos puesto a ambos en peligro. La trajiste a donde vivimos, si se corre la voz sobre nosotros, sobre ti, todo lo que hemos estado trabajando será en vano. Él le contó. No crees que lo sé. Espetó Naruto, antes de calmarse rápidamente, colocando sus manos sobre su rostro, mientras se sentaba. Sus manos temblaron levemente al recordar la imagen de esa chica. Hace un año, la vio morir y no pudo salvarla. Había pensado que se había vuelto más fuerte, que eventualmente sería capaz de vengar legítimamente la muerte de sus padres. Y lo estaba, sería capaz de llevar a sus padres a descansar. Pero esa misión lo había perturbado mucho más de lo que le gustaría admitir. Tal vez incluso tanto como la muerte de sus padres. Recordar ese día fue la razón por la que había salvado a la niña. Tendré que asumir la responsabilidad, le dijo al zorro. Responsablemente. Kurama repitió, ¿cómo planes hacer eso? Preguntó. Naruto lo pensó, consíguele algo de ropa, consíguele comida, algo así, respondió, aunque no sabía del todo lo que haría. Kurama asintió, antes de fruncir el ceño ligeramente, eso podría funcionar por ahora, pero ella tiene tu edad, claramente no eres capaz de cuidar a un hijo propio, le dijo, y Naruto sabía que tenía razón. Pero aún más que eso, continuó el zorro, ¿qué pasa si ella quiere irse? ¿Qué pasa si quiere irse y decirles a todos que estás vivo? Preguntó. Ella podría ser una amenaza, para ti y todo lo que te importa. Naruto frunció el ceño, esperemos que eso no suceda, le dijo, porque tendría que responsabilizarme por ella, dijo sombríamente. Su mano temblaba ligeramente. XXX. Fue sacado amargamente de sus pensamientos, cuando una gran ráfaga de viento abrió sus puertas, con una luz cegadora llegando a su rostro. Cubriendo sus ojos, el brillo azul brillante se disitó, lo suficiente como para que pudiera ver una figura que se acercaba. Vali. Dijo, en estado de shock. Desde el momento en que se conocieron, ciertamente había crecido hasta convertirse en una mujer hermosa. Su piel era blanca como la porcelana y suave como la seda. Su cabello era largo y tan plateado como la luz de la luna. Llevaba un atuendo que consistía en una chaqueta de cuero negra sobre un par de pantalones cortos negros, un top negro que mostraba parte de su amplio escote. Un cinturón plateado, que hacía juego con el color de su cabello, y un par de botas negras de cuero hasta la rodilla, que contrastaban muy bien con sus pálidas piernas. Pero lo más peculiar de ella eran sus ojos. Sus orbes azules normalmente fríos llenos de motas plateadas ahora eran de un azul celeste profundo que abarcaba cada uno de sus globos oculares. Ella se quedó allí, mirándolo fijamente, sin mover un solo músculo. Honestamente, sintió que algo andaba mal, ya que todos sus sentidos estaban al límite. ¿Qué estás? Fue interrumpido, pero no por la voz de Valiana. Indra, te sugiero que lleves a Valia tu dimensión de bolsillo, ella no vacilará por mucho tiempo. La voz de Albion reverberó en la habitación. Sin perder tiempo, corrió hacia el otro lado de la habitación. Agarrando su brazo, sus ojos se transformaron en su estado evolucionado mientras su Sharingan giraba. Kamui. Dijo el nombre de la técnica. Y pronto se vieron envueltos en una espiral oscura, dejando los artículos de la habitación esparcidos. Horas más tarde, muchos miembros del personal del edificio entraban en la habitación, preguntándose a dónde había ido su maestro separado, incluido un Aku muy preocupado. XXX. Dentro de la dimensión de bolsillo de Naruto. Llegando a su dimensión K muy personal, un mundo de oscuridad, con solo grandes cubos de concreto que flotaban dentro del vacío sin fin. Aterrizaron en un montón, Naruto fue a interrogar a su reina separada. Baliana, ¿qué estás? Comenzó a hablar el rubio, antes de ser nuevamente interrumpido. Cuando el puño de Bali se estrelló contra él, apenas pudo bloquear con un círculo mágico. Con un gruñido audible, su golpe fue lo suficientemente fuerte como para enviarlo volando hacia atrás. Rápidamente poniéndose de pie, Bali, ¿qué está pasando? Cuestionó, mientras su reina le enviaba varias dagas hechas de pura oscuridad. Por instinto, rápidamente manifestó un pequeño círculo mágico dentro de su palma, mientras un gran busto de viento salía disparado de él. Gale Palm. Él pensó. Hace mucho tiempo que se acabó el tiempo de hablar. Bali gritó, mientras manifestaba su división divina en su espalda. Invocando una gran lanza hecha de pura oscuridad dentro de su palma. Naruto frunció el ceño, no queriendo pelear con su viejo amigo. Pero a juzgar por la expresión de su rostro, algo andaba mal, ya que de mala gana abrió su propia arma, la espada de Totsuka. Eso parece, dijo, preparando su espada en una posición defensiva, mientras Baliana apuntaba su lanza hacia él. En una señal tácita, Bali cargó hacia él a velocidades increíbles, usando sus alas para impulsarse hacia él. Bloqueó, canalizando magia a sus pies para mantenerlo en el suelo. Él giró, tratando de golpearla desde el costado. Si pudiera golpearla con su espada, seguramente podría sellar su poder, lo suficiente como para poder calmarla. Ella predijo su ataque, cortando su lanza hacia él, y él se vio obligado a bloquear su propio golpe. Una palma fue enviada hacia él, pero usó su brusca mano para parar su propio golpe, no queriendo ser tocado por ella. Pero esto fue solo una distracción, ya que luego se dio la vuelta para darle una patada brutal a su costado. Recuperándose rápidamente, saltó hacia atrás, mientras desellaba varios cuna y de su cuerpo. Mientras canalizaba la magia del viento en ellos mientras los lanzaba hacia ella. Pero la niña solo los bloqueó con su lanza. Has mejorado, sonrió, pero la chica solo lo miró. Todavía no lo estás haciendo todo, gruñó, y Naruto concedió. Todavía no estaba haciendo todo lo posible, no quería lastimarla, solo detenerla el tiempo suficiente para tratar de razonar con ella. Bali manifestó una segunda lanza dentro de su otra palma. Mientras ella aceleraba hacia él, enviando una ráfaga de cortes hacia él. Con su sharingan, pudo rastrear sus movimientos, pero ella tenía dos armas, ambas con mayor alcance, él solo tenía una espada. Baliana tenía la ventaja superior cuando se trataba de armamento. Incluso las capacidades de sellado de su espada no estaban funcionando en su propio juego de hojas. No, no era eso, podía ver con cada golpe que cruzaban que la habilidad de su espada superior estaba funcionando, ya que sus lanzas se volvían más pequeñas y débiles con cada golpe. Pero el hecho era que sus armas estaban hechas enteramente de su propia magia. Cada vez que sus lanzas se debilitan, las reconstruye con su propia magia. Por lo general, esto no sería un problema, pero con su fisiología diabólica única, su magia era mucho más densa que la mayoría. Agregue eso a sus reservas mágicas, y esta fue una hazaña que no muchos pudieron lograr. Un pensamiento lo golpeó. Ella había diseñado específicamente esta técnica para enfrentar su espada. Perdida en este pensamiento, pudo rozar el lado izquierdo de su mejilla. Saltando rápidamente hacia atrás una vez más, pudo sentir sus habilidades curativas de Fenex uniendo su piel de nuevo. Pero Bali continuó con su embestida, mientras aceleraba hacia él. Afortunadamente, pudo formar otro círculo mágico, estilo de fuego. Técnica de gran bola de fuego. Pensó, mientras una gran bola de fuego salía disparada de su boca. Rápidamente usó sus alas para cambiar su dirección, mientras volaba alto en el cielo. Arrojando varias lanzas de oscuridad hacia él. Formando otro círculo mágico, una gran ráfaga de aire salió disparada de su boca. Gracias a su elemento de viento. Gran avance, pudo volar sus proyectiles. Baliana usó este tiempo como una distracción, dándole suficiente tiempo para formar otra lanza hecha de pura oscuridad, una que era más grande que todas las anteriores. Ella envió el gran pilar de oscuridad hacia él, él lo golpeó con su espada, mientras se formaba una gran explosión. Cuando el polvo se disitó, Naruto se puso de pie con orgullo con su espada legendaria, mostrando que usó su espada para sellar la gran mayoría de la energía mágica de su ataque. Bali disparó hacia él con la palma abierta, apenas pudo registrar su ataque. Esquivando, el golpe de Bali falló, pero fue capaz de aterrizar un solo dedo en su rostro. Divide. La voz de Albion sonó, cuando sintió que casi la mitad de su energía mágica abandonaba su cuerpo. Fue entonces cuando Naruto se dio cuenta de que Bali había usado sus pequeños ataques y luego su gran técnica como una distracción, solo para dividir su poder a la mitad. ¿Había predicho que él bloquearía sus ataques? ¿Lo había conocido a él y sus habilidades de lucha también? Bueno, él también conocía sus habilidades. Sabía que tenía 10 segundos, desde el momento en que ella dividió su poder, hubo una ventana de 10 segundos en la que no podría usar el poder de Albion una vez más. Girando rápidamente sobre sus talones, envió una fuerte patada a su costado, haciéndola volar. Utilizó su intensa velocidad y corrió hacia ella, atrapándola en su descenso y enviándole un puñetazo feroz. Mientras enviaba una última patada hacia su estómago, promoviendo su vuelo. Cuando aterrizó, formó un pequeño cráter que envió una gran nube de polvo flotando por el aire. Esperaba que eso fuera suficiente para sacrificarla para siempre. Pero cuando eso obstruyó su vista, el polvo se asentó, escuchó el sonido de un rublo en movimiento, frunció el ceño ligeramente. Bali, ¿no crees que esto va demasiado lejos? Gritó Naruto, mientras trataba de razonar un poco con ella. Mientras esos ojos robóticos, como gemas, se enfocaban en él. Ella gruñó en voz alta. Era un sonido que sonaba casi como un animal o una bestia salvaje. Albion, necesito más poder. Ella aulló en su mente. Baliana, la Indra tiene razón, tus sentimientos te están abrumando, te sugiero que te calmes le dijo la entidad dentro de ella. No me digas que me calme. Gruñó, necesito más poder, Naruto apenas me está tomando en serio en este momento. El Indra solo está jugando a la defensiva para tratar de no lastimarte razonó el dragón. ¿Todavía quieres continuar con este tonto esfuerzo? Pregunto. Y Bali lo pensó, dudando solo por un segundo. Por supuesto. Pensó. El dragón tarareó ante su pedido, muy bien. Silencio, hasta que. Balance break. Bali gritó. Dragón que se desvanece, la voz de Albion resonó. De repente, su figura se vio envuelta en luz, mientras una armadura pálida comenzaba a transformarse a su alrededor, con placas blancas y un conjunto de joyas azules que recubrían sus codos, rodillas, placas de hombro y pecho. Parecía fuertemente fortificada y, a juzgar por la presencia que él sentía, podía decir que esta armadura la colocaba en un nuevo nivel de poder. Aunque por extraño que parezca, había espacios significativamente grandes en su armadura, que mostraban su piel suave como la seda tanto en el ombligo como en los muslos. Balance breaker. Scale mail. Anunció Albion, mientras sus alas se extendían y volaba por el aire, su largo apéndice con forma de cola fluía por su espalda. Así que lo has desbloqueado. Dijo Naruto con una mezcla de orgullo y sorpresa. Habían estado trabajando en esto para lograr su equilibrio antes de que se cayeran, pero él no sabía que ella realmente había podido desbloquearlo. Baliana negó con la cabeza, una sonrisa salvaje debajo de su máscara, no solo he desbloqueado mi balance breaker, sino que lo he dominado. Gritó, mientras señalaba con un dedo enguantado hacia él. Ahora prepárate, porque te mostraré cuánto he crecido. Dijo Baliana, mientras se cambiaba hacia él. Naruto apenas tuvo tiempo de reaccionar, ya que ella cargó contra él la gran velocidad, mucho más rápido de lo que él podía esquivar. Entonces eligió formar un círculo mágico para tratar de protegerlo del golpe masivo. Era una mejor alternativa que permitirle que lo tocara. Sus rodillas se doblaron mientras amenazaban con ceder, si no hacía algo rápido, Balí seguramente lo derrotaría. Seguramente se había vuelto más fuerte en su tiempo fuera, pero él también. Naruto se resolvió a sí mismo. Fue entonces cuando Balí sintió una oleada de poder que emanaba de su propio ser, mientras el ojo de Naruto se transformaba. Entonces, ¿has decidido usar ese poder? Balí se dio cuenta, muéstrame lo que tienes. Ella gritó. Fue entonces cuando Naruto pudo empujarla hacia atrás. ¿Se había vuelto más fuerte? No, no era eso, no era más fuerte, el cambio en su mirada le permitía controlar mejor su energía mágica. Él usando su energía mágica para amplificar su fuerza. Retrocediendo, una vez más se elevó hacia el cielo, dejando caer una lluvia aún más rápida y más grande de lanzas oscuras a su paso. Naruto esquivó, rastreando fácilmente los cientos de lanzas que ella lanzó hacia él con sus ojos evolucionados. Agarrando uno de los proyectiles entrantes, lo redirigió hacia su reina. Atrapó fácilmente el objeto, ¿crees que puedes lastimarme con mi propia lanza? Se burló. Fue entonces cuando la lanza que sostenía se incendió. Y explotó en una lluvia de llamas negras de Amaterasu. Bajando el tono de sus llamas, no queriendo quemar vivo a Balí, esperaba ver un dragón desapareciendo sentado en su estela. Lo que obtuvo fue una Baliana descontenta cargando hacia él, su armadura ligeramente quemada pero por lo demás bien. Apenas pudo reaccionar, pero sus ojos le advirtieron de su ataque. Manifestó otro gran círculo mágico, se rompió bajo la presión. Su manje Kyojiro, mientras saltaba hacia atrás, esperando su ataque de seguimiento. Ella descendió sobre él una vez más y asestó un poderoso golpe en su figura. Eso pensó Balí, cuando la figura que había atacado se hizo añicos como el cristal. Dándose la vuelta, vio a otro Naruto detrás de ella. Formando rápidamente otra lanza oscura, la arrojó hacia él. La figura una vez más se rompe en pedazos. Sal y pelea conmigo. Ella gruñó, enojándose con sus trucos. Primero cubriste mi propia lanza con tus llamas sin que me diera cuenta, y ahora estas ilusiones, ¿dónde estás? Exigió. Fue entonces cuando le enviaron una lanza oscura, muy parecida a las anteriores. Pero este era diferente, más fuerte, rebosante de poder. Ocurrió una segunda explosión más grande, esta más poderosa que la anterior. La primera era sólo una lanza normal hecha con la magia de oscuridad de Baliana, cubierta con las llamas de Amaterasu que había atenuado lo suficiente como para que no fuera del todo visible. Este era diferente, ya que estaba hecho puramente de las llamas de Amaterasu. Cientos de fuegos brotaron cuando la lanza explotó, cubriendo el área en un oscuro abismo. Baliana voló alto sobre el cielo. Maldita sea, usé todo el poder que extraje, chasqueó la lengua, enojada porque al esquivar el ataque de Naruto, había llevado su armadura al límite. Al elegir usar la mayor parte del poder, se había dividido previamente en un esfuerzo por acelerar la explosión. Albion. ¿Por qué no estás disipando sus ilusiones? ¿Dónde está? Le preguntó a su inquilino. Supuse que querías pelear con él por tu cuenta. Pero incluso entonces, sus ilusiones son bastante poderosas, con varias capas entretejidas, me tomaría un tiempo disiparlas todas explicó el dragón. Tsk, está bien, solo hazlo, ordenó, aceptando su respuesta y aceptando el hecho de que necesitaba su ayuda. HMM, está bien, él está, ahí. Albion le dijo, cuando vio un espacio en la distancia que se resquebrajaba, distorsionando el aire y revelando lo que había debajo. Ahí estás. Gritó, viendo la figura de Naruto en la distancia. Vio a Naruto fruncir el ceño, dándose cuenta de que se había liberado de sus ilusiones. Formó una lanza más frente a ella, esta mucho más poderosa y mucho más densa que todas las anteriores. Usando lo último de todo el poder de Naruto que había dividido antes. El ojo derecho de Naruto giró, mientras formaba otra lanza de llamas negras puras dentro de su palma, usando su línea de sangre fenex para moldear sus llamas juntas. Ambos lanzaron sus ataques el uno al otro, mientras ocurría una explosión mucho más grande. Dejando escapar fragmentos de oscuridad y llamas negras a su paso. Naruto esperó un contraataque, habiéndolo esperado de la chica hasta ahora, pero no llegó. Bally lo observó desde la distancia, esto no estaba funcionando. Las llamas de Naruto eran más fuertes que su propia oscuridad. No, eso no era todo, las llamas de Naruto eran fuertes, pero requerían una inmensa cantidad de magia para producirlas. Ella podría producir un resultado similar, pero requeriría tanta magia, si no más, que la que Naruto usó en su ataque. Necesitaba hacer algo para obtener la ventaja, si tan solo pudiera ponerle un dedo encima, esta pelea ya habría terminado. Un pensamiento la golpeó, Albion. ¿Estás listo? Le preguntó a su dragón interior. ¿De verdad quieres usar esa técnica? Preguntó Albion, dándose cuenta de lo que quería decir. Por supuesto, necesito mostrarle lo fuerte que me he vuelto. Bally gritó en su mente. Bally, creo que estás dejando que tus instintos draconianos saquen lo mejor de ti. Albion le dijo. Te estás volviendo como mis portadores en el pasado, deberías de tener este esfuerzo, ahora sugirió, pero eso solo pareció causar que la ira de la chica aumentara. ¿Qué estás diciendo? Estoy bien, solo necesito un poco más de poder. Ella gritó. ¿Has reprimido tus sentimientos por mucho tiempo? ¿No crees que sería mejor detener este estúpido esfuerzo y hablar de esto con Indra? ¿No crees que esto también lo está lastimando a él? Razonó Albion, suplicándole a la chica, esperando que sus palabras tuvieran algún efecto en ella. Parecía que lo hicieron. Tsk, yo no, yo, yo no puedo, Bally vaciló, antes de que su objetivo se volviera claro una vez más, Albion. ¿Vamos a usar esa técnica o no? Ballyana, en su locura, no quiso escuchar sus palabras, no pudo. Sin embargo, una pequeña parte de ella, en una parte de su subconsciente, se dio cuenta de algo de verdad en lo que decía el dragón. Muy bien entonces Albion cumplió, prepárate. Bally se elevó por el aire, justo encima de Naruto, mientras sus alas se extendían, extendiendo las ocho plumas similares a la energía y extendiendo ambos dedos y la palma hacia adelante. ¿Qué está haciendo? Preguntó Naruto, mientras se preparaba para otro ataque. Alf Dimension. La voz de Albion resonó, mientras Bally cerraba el pulgar y el índice. Las plumas de Bally brillaron, pero ese no fue el único efecto, ya que Naruto se desplomó hacia el suelo. Tak. Naruto dijo dolorosamente, mientras lo sujetaban sobre una rodilla, era como si todo su cuerpo estuviera convulsionando al mismo tiempo. Era como si estuviera dividiendo su poder una vez más. No, no era solo eso, mirando a su alrededor, vio unos guijarros en el suelo, cuyo tamaño se estaba deteriorando ante sus propios ojos. Esta era una especie de técnica de división, como si estuviera dividiendo el espacio circundante. Esta técnica era increíblemente poderosa, y necesitaba hacer algo rápido, o ojos que no sabía qué más pasaría. ¿Qué vas a hacer, Naruto? Sé que tienes más en la manga que eso. Baliana incitó, y Naruto cumplió con su pedido. Ambos ojos manjequio de Naruto giraron, y fue solo entonces que pudo ponerse de pie. Y fue entonces cuando invocó el nombre de la técnica más poderosa del manjequio. Susano. Gritó Naruto, mientras llamas etéreas envolvían su cuerpo. Se enrollaron alrededor de su figura y lo cubrieron con un resplandor negro profundo, el mismo color de su amaterasu. Una caja torácica esquelética se formó alrededor de su cuerpo. Formando un círculo mágico dentro de su capullo esquelético, respiró profundamente, mientras exhalaba una gran bola de fuego, una más grande que cualquier otra que le había lanzado antes. El fuego se transformó en un gran dragón, estilo de fuego. Técnica de fuego de dragón, nombró. Mientras Bali esquivaba la técnica en el aire, mirando directamente a su nueva forma. Entonces, ¿eso es lo que has estado escondiendo? ¿Cuántas otras cosas me has estado ocultando? Gruñó Bali, enojada por el hecho de que Naruto fue capaz de contrarrestar tan fácilmente su poderosa técnica, y tal vez algo más. Bali cargó, por lo que dedujo, Naruto no podía moverse muy bien mientras realizaba esta técnica. Esperaba que esto le permitiera finalmente ponerle un dedo encima. Cargando hacia adelante, lo arrastró por el aire en un resplandor de luz, haciendo rápidos giros mientras lo hacía. Dividir. Dividir. Divide. Albión gritó, tratando de cortar la magia dentro de la técnica a la mitad, pero fue inútil, su engranaje sagrado no estaba funcionando. Decidiendo tratar de romper su caparazón, soltó su forma y lo arrojó hacia el suelo, formando un enorme cráter cuando golpeó el suelo. Observó desde el cielo cómo se levantaba del suelo, limpiándose el polvo imaginario de los hombros mientras lo hacía. Baliana. Lo has hecho bien, pero no puedes derrotarme con mi Susanoo activo, ríndete. Por favor, trató de razonar con ella una vez más. Este fue el pináculo de las técnicas de Manje Kyou, sirvió como ofensa y defensa, etiquetada como la técnica definitiva de doujutsu dentro de su clan. Oh, de verdad, parece que tu técnica se está quedando corta. Remarcó Balí. Y tenía razón, le faltaban pequeñas grietas y parches en su Susanoo. Si bien los intentos de Balí de dividir su poder no tuvieron éxito, parece que lograron hacer algo más. Su Susanoo protegía a Balí de dividir su propio poder, parecía que ella podía raspar algo de la magia que había estado canalizando a su técnica. Y eso, junto con los golpes adicionales que le dio, le había permitido romper ligeramente su Susanoo. No podía vencerla de esta manera, necesitaba llevar esto a un nivel superior. Sus ojos giraron una vez más, esta vez, su caja torácica esquelética se culó sola. Pero no fue solo eso, brazos esqueléticos se formaron en cada uno de sus costados. A medida que la columna vertebral de la caja torácica se expandía, se formó una calavera sobre él, con ojos dorados que se asomaban desde la oscuridad y miraban al dragón que desaparece. Internamente, todo el cuerpo de Naruto gritaba de dolor. Si bien esta técnica defensiva permitió protegerse de la técnica devastadora de Baliana, fue a costa de dañar su cuerpo. Era algo que usaba con moderación, y no algo que pudiera realizar con tan poca energía mágica. Fue entonces cuando se dio cuenta de la cantidad de su magia que había expulsado, así como de la cantidad que Bali había desviado de él. Y por alguna razón, le escocían los ojos, pero ignoró la sensación. Ríndete, no puedes perforar mi armadura, le dijo Naruto con confianza. Pero Bali solo parecía enojarse más, sus ojos como joyas brillaban de rabia. No me digas lo que no puedo hacer. Gritó ella, con la ira aumentando. Eres siempre tan bueno, tan justo, incluso si no lo sabes. ¿No ves que me vuelve loco que alguien como tú esté tan obsesionado conmigo? ¿Me vuelve loco? Loco que yo, yo, Bali se interrumpió, mientras se agarraba la cabeza con dolor. Mirando hacia atrás, miró hacia lo alto robóticamente, mientras sostenía su mano frente a su cuerpo. Una lanza oscura se formó frente a ella, una mucho más grande que cualquiera que hubiera formado antes. Mientras canalizaba casi todo su poder mágico acumulado en su ataque. Naruto miró a lo lejos su figura. Sentía como si pudiera verla, mucho mejor de lo que la había visto en mucho tiempo. Sus ojos, que una vez fueron zafiro y plata, ahora eran gemas azules resplandecientes, tan llenos de ira y furia que lo sorprendió, pero había algo más. Alguna emoción que no podía ubicar del todo. ¿Qué les había pasado? ¿Qué había causado que se pusieran así? En el fondo, sabía el motivo, pero se negaba a aceptarlo. Todo era su culpa. Pero sabía que podía cambiar las cosas, lo haría o moriría en el intento. Todos sus esfuerzos, todos sus planes, todo lo que había construido en su vida hasta este punto estaba mal si no podía. Mientras se preparaba para disparar su último ataque, Naruto se preparó para su enfrentamiento final. Su Susanoo esquelético formó una hoja etérea al alcance de su mano, una hecha de llamas negras puras que salían disparadas de una botella de saque ordinaria. Bien, canalizó toda la magia que pudo en su espada. Baliana disparó su ataque, una vil oscuridad. Justo cuando Naruto atacó hacia adelante, disparando un eclipse envolvente. Sus ataques se encontraron, y una luz brillante los siguió. XXX. Un golpe llegó a la puerta, causando que Balí girara su cabeza abruptamente hacia el sonido. Poco después, la entrada se abrió y el chico rubio que había conocido antes se reveló, llevando una pequeña bandeja de comida. Perdón por la espera, se disculpó, mientras le acercaba la bandeja de comida. Espero que esto esté a la altura de tus estándares, dijo él, acercándose lo suficiente para que ella pudiera captar un olorcillo de los deliciosos olores. Y a Baliana se le hizo agua la boca, sin molestarse en esperar a que él colocara la bandeja, se la quitó de las manos y la devoró. Era bueno, mejor que la mayoría de las cosas que le habían dado en la mansión Lucifer. Pero con toda honestidad, con lo hambrienta que estaba, podría haber tenido un sabor terrible y aún así se lo habría comido. Mirando hacia atrás a su compañía, al menos tuvo la decencia de estar avergonzada por sus acciones. Al menos le habían enseñado modales como sirvienta. Lo siento, dijo tímidamente, todavía con la cara llena de comida. Naruto negó con la cabeza, no, está bien. Debes haber tenido mucha hambre. Le dijo cortésmente, mientras cambiaba de tema. Lo siento, pero no tengo ropa para niñas de tu edad, dijo, al ver los harapos que ella vestía actualmente. Si sabes qué talla eres, puedo ir corriendo a la tienda en el pueblo cercano y comprarte algunas, le dijo, mientras se dirigía hacia la puerta, preparándose para irse. Bali. La voz de Albion rugió en su cabeza, haciendo que se agarrara el cabello con una horquilla ante el ligero dolor de cabeza que su voz le causaba. ¿Qué es? Preguntó Baliana. Deberías pedir ir con él, esta podría ser una buena oportunidad para escapar de Lindra, le dijo Albion. ¿Escapar? Dijo Bali confundida. Entiendo que mi padre aún podría venir por mí, pero acabamos de llegar. Este chico no parece tan malo. ¿No crees que deberíamos descansar al menos unos días? Ella preguntó. No, estoy seguro de que este chico es peligroso, es mejor que te vayas ahora, dijo el dragón, no había estado seguro antes pero ahora, sentía que sus sentidos estaban a toda marcha. Diciéndole que aleje a Bali. Baliana vaciló, pero confiaba lo suficiente en la opinión de Albion como para escucharlo. Esperar. Dijo Bali, levantándose de la cama. Sin embargo, su cuerpo se negó a responder, mientras colapsaba en el suelo en estado de shock. ¿O lo habría hecho, si Naruto no hubiera cruzado la distancia primero y la hubiera atrapado? Rápido pensó Bali. Tal vez Albion tenía razón sobre este chico, no era lo que parecía. ¿Estás bien? Preguntó Naruto, ayudándola a ponerse de pie. Yo sí, lo soy. Dijo, tratando de recuperar el aliento. No sé mis medidas, ¿puedo ir contigo? Suplicó, mintiendo para ayudar en su caso. Naruto la miró a los ojos, entrecerrando los ojos, tratando de determinar sus verdaderas motivaciones. Por favor. Ella suplicó una vez más, dándose la vuelta y sin mirarlo a los ojos. Está bien, le dijo asintiendo con la cabeza, podemos irnos. Se preguntó cómo se desarrollaría esto. XXX. El pueblo escondido ciertamente no era algo que ella esperara. Era más pequeña que la mayoría de las ciudades diabólicas de las que había oído hablar y, sin embargo, tenía bastante atractivo. Su arquitectura era como una mezcla entre el mundo humano moderno y algunas de las imágenes que había visto de la arquitectura japonesa antigua. Toda la gente se puso de pie sonriendo, y honestamente le recordó a un amanecer. La compañía que tenía no era mala, y él no le había dado ninguna razón para desconfiar de él, como había dicho Albion. Y, sin embargo, no había aprendido su nombre, él había estado mayormente callado durante todo el viaje, no es que le importara. No, ella no había querido saber su nombre, porque si ella se iba, no importaría. El pelinegro pareció respetarlo. No era un compañero terrible, en su mayoría se mantenía solo. Parecía estar bien, no se quejaba en lo más mínimo cada vez que tenía que pagar por un guardarropa completamente nuevo para ella. Su nuevo guardarropa, este chico le había comprado algo tan grande sin ninguna razón en particular. Ella no podía entenderlo. Claro, su madre le había colado cosas cada vez que podía. Pero las cosas que metió a escondidas las hizo con moderación, y nunca le habían dado tanto. Había sellado la ropa en un pergamino, un pergamino en el que había confiado lo suficiente como para haberse lo dado. Mostrando que no estaba desesperado en lo que respecta a sus supuestas habilidades diabólicas. Pero, de nuevo, estaba esa vez que él la había atrapado. La mayoría de los demonios eran de clase baja, pero solo eran tan fuertes como el atleta humano común. Así que ningún demonio ordinario podría moverse tan rápido. Ella había visto la casa de este chico, y él parecía moderadamente acomodado, aunque un poco normal en apariencia. Nada parecía estar fuera de lo común. Pero no había ninguna otra señal de vida, excepto por un zorro doméstico dormido, que ella había visto. Honestamente se sintió mal. Albion había sugerido que esperaría hasta que terminara el día, al menos entonces podría obtener un nuevo juego de ropa de la interacción. Además, esperaban que el niño estuviera lo suficientemente agotado mental o físicamente como para permitirle a ella escapar. Inicialmente había estado de acuerdo con la sugerencia de Albion, pero ahora no estaba tan segura. Estaba tan perdida en sus pensamientos que apenas notó la figura que se acercaba, mientras chocaba de frente contra la espalda del chico de cabello oscuro que había estado siguiendo. Oye, ¿eres tú Shikamaru? dijo Naruto, deteniéndose en seco. Sin vacilar en lo más mínimo cuando su compañero de cabello blanco chocó contra él. Reajustando sus ojos, se encontró con la persona con la que estaba hablando su compañero. Era un chico de aspecto perezoso, aproximadamente de la misma edad que su compañero. Llevaba una camisa holgada de manga larga, con un par de pantalones cortos de color kaki, con el cabello oscuro atado en una cola de caballo suelta y puntiaguda, que honestamente se parecía a una piña. ¿Eh? Oh, eres tú, dijo arrastrando las palabras el ahora llamado Shikamaru, su voz filtrando lo cansado que estaba. Sí, soy yo. ¿Tu madre te echó de nuevo? Preguntó Naruto. Por supuesto que sí, la mujer problemática dijo que necesitaba más sol. Shikamaru se quejó. Así que de todos modos, ¿tienes tiempo para un juego? Él pregunta. Balí la voz de Albión de repente reverberó en la cabeza de Baliana, sorprendiéndola un poco. Albión, ¿qué es? Preguntó Balí. Obtuviste lo que viniste a buscar, y ahora es la oportunidad perfecta para huir, mientras Indra está distraída le dijo Albión. Tenía razón, habían pasado horas desde que se habían ido, seguro que estaría cansado. Además, parecía estar cerca de este chico. Estaba seguro de que se iría con él, dejándola sola. Él ayudándola probablemente fue una casualidad, ella sabía que seguramente se aburriría de ella lo suficientemente pronto, al igual que muchos otros lo habían hecho antes. Entonces, ¿por qué no debería huir ahora? Se preguntó a sí misma. Sí, pronto se olvidará de ella de todos modos, nadie más la ayudaría, así que necesitaba ayudarse a sí misma. Ella. No, no puedo ahora, tengo que cuidarla por ahora, le dijo Naruto a Shikamaru, señalando a la chica de cabello plateado a su lado. ¿Qué? ¿Qué quiso decir con eso? ¿No iba a abandonarla? Sí, me imaginé, suspiró Shikamaru. Entonces, ¿qué pasa con la chica de todos modos? No sabía que tenías una hermana. Preguntó, un poco curioso sobre el tema. ¿Eh? Naruto dijo confundido, antes de recordar lo que quiso decir. Oh, ella es la hija de un amigo de Hiruzen-sensei, necesitaba un lugar donde quedarse mientras está aquí, así que me ofrecía hospedarla. Así que se quedará conmigo por un tiempo, Naruto inventó una historia lo suficientemente creíble. Shikamaru lo miró fijamente, tratando de determinar la verdad en su declaración. Problemático, suspiró, bueno, supongo que me iré, veré si Choji está preparado para algo, dijo Shikamaru, despidiéndose. Mientras Bali estaba absorta en sus pensamientos, pensando en las palabras de Naruto. Dijo que ella se quedará con él por un tiempo. ¿Significaba eso que no iba a abandonarla? ¿Quién era ese chico? Ella preguntó, ¿Eh, Shikamaru? Es solo un chico que conocí en el parque, suelo jugar Choji con él porque es un jugador terriblemente bueno, dijo despreocupadamente, mientras se alejaba, esperando que la chica de cabello plateado lo siguiera una vez más. Solo caminó unos pasos antes de llamarla. ¿Oye, vienes? Preguntó. ¿Eh? Preguntó Bali, mirándolo con confusión. Es tarde, es mejor que comamos algo mientras estamos aquí, razona Naruto, señalando el sol poniente sobre ellos. ¿De verdad habían estado juntos tanto tiempo? No podía creerlo, que pasó tanto tiempo con este chico, y que el chico quería pasar tanto tiempo con ella. Estaba tan perdida en ese pensamiento que se olvidó por completo de aprovechar la oportunidad para irse. XXX. Bali encontró un aroma delicioso y Naruto lo siguió. El delicioso olor los condujo hacia un pequeño puesto de ramen en el centro de la ciudad. Ichiraku ramen, leyó Naruto en voz alta, mientras la chica se emocionaba demasiado y corría directamente hacia el estrado, sin molestarse en esperarlo. Una pequeña sonrisa adornó sus labios mientras lentamente hacía lo mismo, viendo a una mujer joven de cabello castaño, probablemente una trabajadora, vestida como camarera y de pie en la recepción. Ningún otro cliente parecía estar sentado dentro del restaurante. Bienvenido a Ichiraku's, hogar del mejor ramen del inframundo, saludó la mujer. Mi nombre es Aiyame, lamento decir que mi padre no está aquí en este momento, pero espero que la comida esté a la altura de nuestros estándares habituales. Ella informó. ¿Estás con la chica? Preguntó la ahora nombrada Aiyame, a lo que él asintió. Cuando Naruto vio que la chica de cabello plateado ya se había sentado con un menú en sus manos. Ella estaba tan absorta en las muchas opciones que podía notar que él estaba allí. Está bien, quieres que tome tus órdenes ahora o que espere hasta comenzó Aiyame, antes de que la interrumpieran. Tomaré el ramen de cerdo, le dijo Bali a la camarera, mientras señalaba la comida antes mencionada en el menú. Supongo que tomaré un miso ramen, dijo Naruto, eligiendo ir con su comida habitual y su ramen favorito, mientras se sentaba en un asiento junto a la chica de cabello plateado. Se sentaron en un silencio incómodo, uno solo llenado por los comentarios de Albion dentro de la mente de Bali. ¿Baliana, qué sigues haciendo con él? Pensé que habíamos planeado irnos hace mucho tiempo. Pero, pero hay ramen, se quejó Baliana en su mente, el olor de su plato favorito impregnaba el aire, nubló su mente y no le permitió pensar en nada más. El dragón desaparecido suspiró, sin entender la fijación de su nuevo anfitrión con ese plato. No pasó mucho tiempo para que la niña mayor de cabello castaño regresara con sus comidas preparadas. Está bien, un miso y un ramen de cerdo, espero que esté a la altura de nuestro estándar habitual, dijo mientras dejaba los tazones de sopa. A Bali se le hizo agua la boca, alcanzando la comida. Incluso Naruto tuvo que admitir que olía bien, solo podía imaginar cómo sabría un plato así. Una voz lo sacó de sus pensamientos, cuando se giró para ver a la mesera de cabello castaño. Oye, ya que es la primera vez que vienes aquí, ¿por qué no digo que estos primeros tazones corren por cuenta de la casa? Ella sugirió, mientras le guiñaba un ojo, simplemente no le digas a mi padre, bromeó a Ayame, mientras se dirigía hacia la parte de atrás para prepararse para más clientes que luego entrarían. Naruto tentativamente extendió la mano hacia su cuchara, usándola para recoger suavemente un poco del caldo, mientras lentamente tomaba un poco de sabor. La sopa estaba caliente, pero no demasiado como para quemarle la boca a alguien. Es cierto que había pasado algún tiempo desde que había probado el ramen, más de lo que pensaba. Recordar la última vez que lo había comido le trajo malos recuerdos, recuerdos de... Trató de sacudir la cabeza de esos pensamientos, mientras se llevaba el caldo a la boca. En casi un instante, fue absorbido por un mundo creado por él mismo. De repente, el área circundante cambió, estaba de regreso en la mansión Uzumaki. Su madre estaba allí, agitando el puño con indignación, mientras una risa temerosa salía de los labios de su padre. Kakashi también estaba allí, así como algunos de sus primos pelirrojos. Todos y cada uno de ellos estaban felices, y todos y cada uno de ellos tenían una sonrisa estropeando sus rostros. Estaba en casa. Se le cortó la respiración, su madre lo miraba con esos familiares ojos violetas cálidos. El sonido de un sollozo lo sacó de sus pensamientos. Madre dijo Bali con tristeza, sus propias visiones le mostraban una imagen de algo completamente diferente. Un zarcillo oscuro salió rodando de su pequeña forma. Como Naruto podía sentir sus energías mágicas fuera de control. La energía de Arken giraba en espiral a su alrededor. Bali. Debes, Albion trató de sacarla de su trance, pero fue en vano, ya que no podía escucharlo. Mamá Yoyo, lo siento mucho porque te fuiste. Baliana se disculpó, suplicando en voz alta, pero estaba en su pequeño mundo. Naruto entró en pánico, sin saber qué hacer en tal situación. Una pequeña parte de él simpatizaba con la chica, pero la parte principal de él estaba preocupada por el ataque de destrucción que esta chica podría desatar. Se congeló, pero cuando sintió su pico mágico, tomó una decisión apresurada. Acercándose rápidamente a ella, giró con fuerza su cuerpo para mirarlo, sus ojos plateados se encontraron con los suyos rojos y negros girando. Obligándola a un sueño feliz mientras todo su cuerpo se relajaba. Gritó su agradecimiento por la comida, mientras sacaba rápidamente el cuerpo de la chica del restaurante. XXX. Presente. La explosión resultante sacudió la dimensión de bolsillo. Ambos habían puesto todo lo que tenían dentro de ese ataque. Y la explosión resultante envió a Balí, volando por el aire y cayendo en picado al suelo. Pero aunque tenía algunos cortes y moretones, en general estaba bien, Naruto se había llevado la peor parte del ataque. Rápidamente corrió hacia la posición anterior de Naruto, y había un gran cráter que había formado su ataque. Sin señales de Naruto, eso fue, hasta que el polvo se disipó. Naruto. Corrió a su lado, deslizándose por la pendiente del gran agujero que habían formado. Antes de que se detuviera, la duda se filtró en su mente. Después de todo, ella había sido la que lo puso en un estado tan lamentable. Allí estaba él, en el centro de toda la destrucción. Su ropa estaba hecha jirones, con muchos agujeros cortados a lo largo de su cuerpo. La sangre estropeaba su piel, su factor de curación no funcionaba, acababa de expulsar demasiado de él para poder sostenerlo. Él se volvió hacia ella, cuando los ojos rojos se encontraron con un azul plateado restaurado. No vio ningún odio o decepción en su mirada. Él solo le sonrió, sus ojos formando un conjunto de rendijas, mientras inclinaba la cabeza muy levemente. Es bueno verte de nuevo, le dijo, como si fuera la primera vez que no la había visto en años, aunque en muchos sentidos lo era. Bali mantuvo la cabeza baja, su cabello ensombreciendo sus ojos, ¿por qué? Ella preguntó humildemente, ¿por qué qué? Preguntó confundido. Y fue entonces cuando Bali levantó la cabeza, mostrándole la cara, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Por qué simplemente lo tomarías? Toma todo. Ella gritó. No deberías haber intentado bloquearlo, deberías haber intentado huir, o apuntarme a mí antes de que preparara mi ataque. Oh. Oh, una débil risa interrumpió sus divagaciones. Ya te lo dije, dijo mientras se acercaba a ella. Mirando directamente a sus ojos azules y plateados moteados. Honestamente, le encantaba verlos. Tú y yo somos la familia del otro. Si no bloqueé el ataque, es posible que te haya salido el tiro por la culata. Es natural que quiera protegerte, razonó. Fue entonces cuando Naruto pudo ver un conjunto de lágrimas corriendo por su piel de porcelana. Idiota lo llamó, mientras trataba de secarse las lágrimas que caían por su rostro, y sin embargo, por más que lo intentaba, aún más la seguían. Después de todo, yo te he lastimado tanto, y es muy culpa que, su diatriba terminó cuando vio a Naruto toser en su mano. La sangre cubrió su puño, ya que fue entonces cuando el rubio se derrumbó en el suelo. O lo habría hecho, si Balino hubiera corrido a su lado y lo hubiera atrapado. Maldita sea, no puedo dejar que suceda ahora, lo escuchó susurrar por lo bajo. Y ella no creía que él hubiera tenido la intención de que ella lo escuchara, sin embargo, vio su sharingan parpadeando, cambiando de diseño en su totalidad. Y se dio cuenta de que él estaba tratando de detener lo que sea que estaba sucediendo. Hasta que cerró los párpados, mientras la sangre brotaba de su ojo izquierdo. No pasó mucho tiempo después de que su mundo estaba envuelto en la oscuridad. Aunque algunos gritos de preocupación resonaron en su mente. Naruto. Balí gritó, Naruto. XXX. No podía creerlo su madre estaba muerta. Ella sabía tal hecho, pero hasta ese momento no lo había registrado en su mente. Balí vio imágenes de su madre, de una época en que su madre le había llevado su comida favorita a su dormitorio. Se parecía a su madre, hablaba como su madre, pero en algún lugar que sabía, no era real. Su madre estaba muerta, su madre la había dejado, dejándola completamente sola. Incluso la voz de Albión se había quedado en silencio. Su magia se disparó, zarcillos de energía oscura incontrolada se fusionaron a su alrededor, su angustia hizo que sus reservas mágicas fluctuaran fuera de control. Manos temblorosas la envolvieron, ya que fue entonces cuando levantó la cara. Era ese chico otra vez, el que la había encontrado. Parecía que estaba sufriendo, ya que fue entonces cuando notó que su magia estaba saliendo de ella, rasgando su ropa mientras su piel se volvía a unir rápidamente. Cuando una ola de energía oscura lo golpeó, ella notó que su cabello comenzó a cambiar, de un negro medianoche a un rubio bañado por el sol. Y honestamente, ella pensó que el color le quedaba mucho mejor. ¿Quién, quién eres? Preguntó en voz baja, sin saber por qué alguien iría tan lejos por ella. El chico pareció dudar por solo un minuto, antes de que su rostro se grabara en una expresión resuelta, mi nombre, es Naruto, Naruto Uzumaki, le dijo. Bali se alejó solo por un instante, pero por alguna razón sintió que podía relacionarse con este chico, como si algo dentro de ella exigiera que se acercara a él. Soy, V Baliana, Baliana Lucifer, le dijo, presentándose y un poco preocupada por la reacción del chico. Sintió que no podía mentirle, después de todo, él ya había sido muy amable con ella. Naruto notó su nombre por solo un segundo, sin importarle en lo más mínimo su ascendencia en este momento. Algo dentro de él le decía que ella podía entenderlo, que conocía el mismo dolor que él. Bueno, Bali, ¿puedo decir que has perdido a alguien, al igual que yo, ¿cómo te gustaría ser la familia del otro a partir de ahora? Preguntó. Y tomó un poco de esfuerzo, pero se las arregló para formar una verdadera sonrisa en su rostro, tratando de calmarla un poco mientras sus ojos formaban desaires. El corazón de Bali se aceleró, por razones que no sabía por qué. Pero mientras las lágrimas brotaban de las comisuras de sus ojos, dijo, sí, me gustaría eso, le dijo. No era necesario decir otras palabras. Pero terminó afligida por la muerte de su madre, los hombros de Naruto demostrando su consuelo mientras lloraba sobre su camisa. Solo unas horas después notó que estaba en la misma habitación en la que se había despertado anteriormente, la casa de Naruto. No. Era su hogar. XXX. Bueno, ciertamente fue inesperado, comentó el zorro. De hecho, respondió Hiruzen, mientras ambos miraban una grabación de la escena frente a ellos, algo que el zorro había tomado. Pero es bueno para el niño, ha estado necesitando alguna conexión para ayudarlo a atarlo, le dijo el anciano al zorro, mientras el canino asentía. Naruto Uzumaki era un chico con defectos, que había experimentado muchas cargas en su vida, más que la mayoría. Había visto morir a todo su clan, a toda su familia, en un solo día frente a él, dejándolo como el único sobreviviente. Y aunque aún desconocían la razón, ambos podían decir que él se culpaba a sí mismo por sus muertes. Él había tratado de ayudarlo con su dolor, pero aún así el proceso fue lento. Y además de la misión que realizó hace aproximadamente un año, podían decir que fue el hijo el que volvió a despertar su trauma. Casi se había cerrado a sí mismo, y si no hubiera sido por la persistencia tanto de él como de Kulama, probablemente habría sido para siempre. Previó una profunda oscuridad dentro del chico, una que casi le recordaba a su estudiante retorcido en muchos aspectos. Si continuaba por ese camino, nada lo detendría. Pero también había un amor intenso, que tenía la capacidad de conectarse con los demás. Lamentablemente, su corazón todavía estaba cerrado, algo en lo que apenas habían progresado en su tiempo juntos. Iré a decirle al sapo que le haré a Naruto un descanso de las misiones por un tiempo, le daré a Naruto algo de tiempo para vincularse un poco con la chica, le dijo el zorro, y el anciano asintió. Esta chica era diferente. Por lo que podían decir, esta chica tenía un pasado similar al suyo. Les ayudaría a ambos a conectarse y entenderse mejor. Y esperaba que eventualmente encontraran consuelo el uno en el otro. Sobre todo con lo que sospechaba que vendría. El joven Uzumaki tenía un largo viaje por delante. Naruto necesitaba gente a su alrededor para ayudarlo a llevar su carga. Capítulo final. Arco segundo. La emperatriz blanca. Capítulo quince. Gente preciosa. Tienes que ir. Una niña pequeña casi lloró mientras se acerraba a su costado. Naruto miró a la joven, que tenía 11 años, y sintió una leve punzada de tristeza al mirarla a los ojos. Pero aún así sabía que tendría que dejarla, aunque solo fuera por un rato. Se inclinó para encontrarse con la niña más pequeña a la altura de los ojos. Balí, sabes que tengo que hacerlo, Hiruzen me pidió que hiciera esto él mismo. Balí apartó la mirada, teniendo cuidado de ocultar las pequeñas lágrimas que casi caían de sus ojos. Lo sé, pero, todavía no quiero que te vayas, susurró infantilmente. Naruto la miró con simpatía, así había estado desde aquella noche hace cuatro meses. Lo sé, pero oye. Solo me iré por unos días, volveré antes de que te des cuenta, aseguró. ¿Promesa? Preguntó Baliana. Naruto sonrió levemente mientras asentía, sí, lo prometo. Está bien, te dejaré ir, pero será mejor que vuelvas, resopló, cruzando los brazos y mirando hacia otro lado. El rubio se rió entre dientes, lo haré, prometió. Y oye, tienes a Kurama para que te haga compañía mientras no estoy, recordó, mientras el zorro se paraba con orgullo en el sofá. Balí miró hacia el pequeño zorro naranja, mientras miraba a Naruto. Sí, prefiero estar aquí contigo, le dijo, mientras el zorro se desinflaba. Como si quisiera estar aquí contigo, chica diabólica, resopló Kurama, mientras Baliana sacaba la lengua. Naruto se rió de su intercambio, feliz de que la chica se hubiera vuelto mucho más feliz en su tiempo con él. Era una lástima que ya no pudiera pasar todo su tiempo con ella. Cuando encontró a Baliana, les pidió a Iruzen y a los sapos que se detuvieran en las misiones por un tiempo, y ellos estuvieron de acuerdo. Eso fue hasta que Iruzen se acercó a él con una solicitud urgente, una que seleccionó personalmente para él. Y no pudo negarse al anciano, así que le dijo a Balí que tenía que irse por un tiempo. La chica de cabello plateado le rogó que se quedara, o al menos viniera con él. Pero sabía que era demasiado peligroso, y no podía permitir que eso sucediera. Y después de muchas horas de disputas, finalmente había cedido. Está bien, Balí, tengo que irme, le dijo, ya estaba llegando tarde. Él le dio un ligero beso en la frente como despedida, como un amable hermano mayor. Algo que envió el rostro de la joven a un tono rojo real, mientras Kurama se reía de la nueva apariencia de la niña. Mientras se retiraba por la puerta principal. XXX. Bosques desconocidos. Ellos corrieron. Corrieron tan rápido y tan lejos como pudieron, sin molestarse en contemplar el paisaje circundante. Los grandes árboles de madera por los que pasaban, los verdes ásperos que atravesaban, mientras el viento soplaba sobre sus rostros. Pero aún así, sostuvo su agarre con fuerza, sin siquiera considerar dejarlo ir. No pudo, incluso cuando sus manos fuertes y cansadas casi se rinden, ayudó a sacarlas adelante. Tsunami, Inari, tenemos que seguir adelante, dijo, tratando de animar a la mujer y al niño al que se acerraba. Notando sus piernas doloridas, pero aún así, no deberían detenerse. No podían parar, porque sabía que si lo hacían, estarían casi muertos. Parece que por algún cruel giro del destino, el joven al que había estado guiando, se había tropezado con la raíz de un árbol perdido. Mientras arrastraba a su madre al suelo junto con él, miró hacia atrás, viendo que su agarre todavía sostenía la mano de su esposa. Cuando vio el miedo en sus ojos mientras yacía indefensa en el suelo sucio del bosque, Kakaiza. Gritó aterrorizada. Sus ojos negros también se abrieron cuando vio una sombra que se acercaba cada vez más a su cabeza. Afortunadamente, se las arregló para agacharse en el suelo justo a tiempo, cuando un gran objeto de metal voló sobre donde él y su familia habían estado parados. Maldita sea, parece que fallé, comentó un hombre, mientras aterrizaba sobre la empuñadura de su gran espada, la hoja se había incrustado en un árbol grande y robusto. Correr. Gritó Kakaiza. Ayudando a su familia a levantarse rápidamente del suelo mientras corrían en la dirección opuesta. Pero el hombre musculoso, y el hombre de piel gris, cabello negro y una cara vendada solo sonrió. Era más divertido cuando su presa intentaba escapar. Y lo intentaron. Corriendo tan lejos como pude y corriendo un poco más después de eso. Ni siquiera se molestaron en mirar hacia atrás por miedo a ver al hombre aterrador detrás de ellos. ¿Lo, lo perdimos? Preguntó Tsunami, jadeando mientras corría aún más, arrastrando a su hijo mientras se aferraba al agarre de su esposo. No, gritó una voz, mientras una pequeña espada arrojadiza, un kunai, se lanzaba hacia Tsunami. También la habría golpeado si Kakaiza no hubiera anticipado esto y tirado del brazo de su esposa lo suficiente como para permitirle escapar de la trayectoria del cuchillo. Desafortunadamente, al ser civil, no lo había hecho, y casi se cae en sus pasos, lo que provocó que se redujeran significativamente. Lo que les dio a sus oponentes el tiempo suficiente para hacer lo que quisieran, arte ninja. Jucho oculto de la niebla, escuchó Kakaiza, mientras una intensa niebla los invadía. La niebla era tan espesa que apenas podían ver nada, pero aún así se aferraron el uno al otro, desesperados por no separarse dentro de la niebla. Ja 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 ja. Una risa resonó a su alrededor, la familia de Kakaiza se aferró a él aún más. Cuando el hombre de cabello oscuro llevó a su familia a un árbol cercano que había visto antes de que la niebla los alcanzara. Por supuesto, reconoció esta técnica, la conocía a fondo, pero nunca la había dominado, parece que ese fue su mayor error. Ocho puntos, habló una voz a través del desierto nublado, mientras la sangre de Kakaiza se helaba. La voz era ronca, pero hablaba de poder, conocía a este hombre, por supuesto que sí. Pero no se dio cuenta de que la diferencia en sus niveles de habilidad era tan inmensa. Laringe, columna vertebral, pulmones, hígado, yugular, arteria subclavia, riñones, corazón. La voz se apagó. Cuando una gran espada grande corta a los tres que estaban parados alrededor, como si fueran mantequilla en un cuchillo. La parte superior del gran árbol se derrumbó, lo que sólo causó aún más miedo en su familia. Inari se acerró a su madre como si estuvieran pegados, e incluso Tsunami se acerró a su mano con más fuerza. Pero Kakaiza fortaleció su determinación, incluso si tuviera que enfrentarse a los siete espadachines de la niebla, los protegería. Sacando un cuchillo de su bolsa, estaba muy lejos del arma de su oponente. Era tan pequeño que dudaba que fuera capaz de detener la hoja grande cuando apuntaba a su cabeza, así como a las cabezas de su familia. Y el kubikiribocho, la espada del verdugo, hizo exactamente eso, apuntando hacia abajo para cortar a su familia en dos, como había hecho con el tronco del árbol justo antes. La escena se parecía a un león y un ratón, o probablemente lo habría hecho si la niebla no los hubiera cubierto a ambos. Estaba en silencio, o lo habría estado, si no hubieran sonado pasos rápidos a su alrededor, no es que ambos pudieran escucharlo, estaban demasiado concentrados en su propia batalla. Cuando la espada de Zabuza Momochi estaba lista para cortar a los tres y darse un festín con el hierro dentro de su sangre. Kakaiza no pudo hacer nada para detenerlo. No podía escapar, este ninja era más rápido que él, más fuerte que él. Pero aún así tuvo que seguir luchando para proteger a su familia. Pero la hoja de Zabuza no atravesó la carne, ni se encontró con el metal de su pequeño cuchillo. Se encontró con una barrera de pura magia. ¿Quién eres? Kakaiza preguntó, cuando una figura se había forzado entre ellos. Con capa azul, máscara de zorro blanco, la figura sostenía un gran sello mágico como barrera, evitando que la hoja del verdugo los cortara en dos. Pero la fuerza del ninja de la niebla era inmensa, ya que su propia barrera se resquebrajó bajo la presión. Pero la figura se giró hacia Kakaiza, inclinando la cabeza lo suficiente para poder mirarlo. Unos ojos rojos lo taladraron desde detrás de la máscara. Ve, le dijo la figura, y así lo hicieron. Zabuza retrocedió, retirándose a la niebla para volver a enfrentarse a su objetivo. Naruto no pudo distinguir exactamente a dónde fueron. La niebla impide que su Sharingan distinga algo. Pero no dejaría que eso lo detuviera, ya que formó un círculo de invocación negro frente a su rostro. Tomando una respiración profunda, expresó su técnica, estilo de viento. Gran avance, expresó, apuntando su hechizo hacia donde creía que Kakaiza se escaparía. Una gran ráfaga de viento superó la niebla, la arrastró y la disipó en el aire, restaurando toda su visión. Esto parece sorprender al ninja de la niebla, como cuando apuntó su gran espada hacia el Kakaiza que huía, esperando que el hombre no supiera dónde estaba. Con la niebla disipándose, pudo ver el intento de Zabuza de acabar con ellos, esquivando justo a tiempo para evadir una muerte segura. Cuando Naruto se apresuró a encontrarse con el ninja de la niebla de frente, para evitar que alcanzara su objetivo. XXX. A lo lejos, otro par de ojos observaban la escena. Vio la figura encapuchada entrar en la batalla. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Y por qué estaban interfiriendo con su misión? Preguntas que no sabía, y dudaba que Zabuza supiera las respuestas tampoco. Ni siquiera sabía si debería correr allí para ayudar a su amo. Zabuza era fuerte, más fuerte que ella, no dudaba que él sería capaz de completar su misión, sin importar cuánto le disgustara. Pero aún así, algo en esta persona la desconcertaba. Era una sensación terrible de que algo malo pudiera suceder. Pero aún así tenía un trabajo que hacer, Zabuza había sido contratada para matar a este hombre, mientras sacaba a alguno sembón de su bolsa. Viendo como la familia de tres corría lo más rápido que podía de la escena frente a ellos. Caiza, el hombre, su objetivo, sostenía al niño entre sus brazos. Todo lo que tenía que hacer era matar al hombre, incluso cuando el niño se acerraba a él como un salvavidas. Mátalo. Envía un sembón directo a su cuello, el lugar donde Zabuza le había indicado que lo hiciera. Nada más y nada menos, como había pedido Zabuza-sama. Y cuando comenzó a lanzar, su muñeca formando el movimiento de movimiento estándar, se detuvo. Nunca había sido capaz de matar a alguien, incluso con el apoyo de Zabuza-sama, nunca había sido capaz de hacerlo. Ya estaban como muertos, Zabuza se encargaría de eso. Entonces, ¿por qué no podía matarlos? Suspirando, mientras colocaba sus agujas arrojadizas en su bolsa. Mientras continuaba observando la batalla de su maestro, preparándose para intervenir en caso de necesidad. El hoyo en su estómago no desaparece. XXX. Con Naruto. El metal chocó contra el metal. Cuando el kunai de Naruto chocó contra la espada mucho más grande de Zabuza. Por supuesto, con el peso adicional de la hoja del inteligente gigante, sin mencionar el hecho de que se enfrentaba a un hombre adulto. Sus brazos comenzaron a ceder, y si no hacía algo rápido, sabía que la espada que sostenía ahora sería su fin. Afortunadamente, se las arregló para redirigir la espada de su enemigo, retrocediendo, mientras Zabuza continuaba su asalto con un amplio corte de espada. Naruto ganó algo de distancia, saltando hacia atrás, mientras formaba un círculo mágico frente a su boca. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego, pensó, mientras un enorme orbe de llamas emanaba de sus labios. Por extraño que parezca, no quemó la máscara que llevaba puesta mientras lo hacía. Lamentablemente, Zabuza estaba listo para esto, y siendo él mismo un usuario de magia de agua, rápidamente creó una pared de agua para protegerse. Usando el agua de un lago cercano para completar su técnica. Esto resultó en una lluvia de niebla, la bola de fuego se calentó tanto con la pared de agua que convirtió la técnica en vapor. Je, tengo que admitir que no eres tan malo, dijo Zabuza a través de la pantalla. Y cuando el humo se visitó, tres figuras más se pararon en el lugar de Zabuza, cada una idéntica a la otra, mientras cada una de ellas le apuntaba con sus grandes espadas. Pero parece que esta diversión ha llegado a su fin, le dijo, ¿ahora por dónde debo cortar? Los ojos del Sharingan de Naruto se abrieron, sin esperar tal movimiento del hombre que empuñaba la espada, ya que rápidamente formó algún tipo de plan en su mente. Mirando a los tres a los ojos. Vio a los dos clones de Zabuza correr hacia él, pero Naruto se dio cuenta de que los clones eran significativamente más débiles que el original. Mucho más lento, también, y eso le permitió hacer un mejor seguimiento de sus movimientos con mucha más facilidad. Mientras uno de los clones corría hacia él, cortando su gran espada hacia su torso mientras el otro cortaba su cabeza. Lo golpearon, cortando su cuerpo y cortándolo en tres pedazos grandes. O lo habría hecho, si el Naruto que había estado allí no hubiera desaparecido en el aire. Tres kunai cubiertos de viento cortaron el aire, cada uno apuntando a las cabezas del trío de Zabuza. El agua salpicó hasta el suelo. Sin embargo, el verdadero Zabuza, y el que se había quedado atrás, habían atrapado fácilmente el kunai en su mano. Agarrándolo con cuidado por el mango entre sus dedos para no cortarse. No está mal, pero las ilusiones a ese nivel no funcionarán conmigo, le dijo Zabuza, antes. Auge. Zabuza no pudo ver la etiqueta explosiva adherida a la hoja. Pronto se vio envuelto en una explosión que casi abarcó todo el claro en el que habían estado. Naruto protegió sus ojos de la luz, esperando con cada fibra de su ser que su plan improvisado hubiera funcionado. No era bueno con las ilusiones, y las pocas ilusiones que sabía eran de nivel intermedio en el mejor de los casos. Hiruzen, centrándose principalmente en su combate cuerpo a cuerpo, en lugar de cualquier técnica real que pudiera aprender. Todos los hechizos que aprendió fueron técnicas de bajo nivel escondidas dentro del escondite de Uzumaki, o las que le dio el sapo cada vez que completaba una misión. Le había tomado mucha concentración incluso atrapar a los dos clones, y parecía que había fallado en su intento de atrapar al verdadero Zabuza. ¿O tal vez lo había hecho? Y Zabuza tenía esa experiencia para ver a través de su trampa. Pero, por supuesto, él esperaba como tal. La etiqueta explosiva, con suerte, es suficiente para herir a Zabuza lo suficiente como para ser la ventaja. Zabuza, el demonio de la niebla. Un pícaro shinobi, del que se dice que asesinó a toda una clase de graduados de la que ni siquiera formaba parte. Al convertirse en uno de los espadachines más sanguinarios de los siete mortíferos, obtuvo una gran reputación, siendo bastante conocido en los alcances del inframundo. Había oído hablar de este hombre, no, monstruo. Del maestro del sapo, se dio cuenta de que estaba fuera de su alcance. Y entonces no fue una sorpresa cuando la explosión se disitó, y el Zabuza que quedó parado en el medio del campo no se veía por ninguna parte. Todo lo que había quedado a su paso era un pequeño charco, solo en el suelo. Tengo que admitir que ese fue un plan bastante bueno, también habría funcionado en la mayoría de las personas, pero no en mí, expresó Zabuza. Naruto se giró rápidamente, sintiendo la gran cantidad de magia que se estaba formando. Al ver la magia de Zabuza fluctuar mientras estaba de pie sobre el lago cercano, mientras realizaba una larga secuencia de señales con las manos. Con cada señal, Naruto podía ver que el poder aumentaba más y más, y fue una gran sorpresa cuando vio que el agua detrás del demonio se elevaba, formaba un enorme dragón de 30 pies de altura hecho de agua pura. Sus amenazadores ojos amarillos lo miraban fijamente, y Naruto sabía que cualquier hechizo que pudiera realizar no sería suficiente para detener la técnica. Sus ojos podían ver como tal. Iba a morir. Él simplemente lo sabía. Este era el demonio de la niebla, el asesino despiadado y sediento de sangre que masacró a cualquiera en su estela. ¿Por qué saltó para enfrentarlo? ¿No debería al menos pensar en un plan? Quizás él y Kurama eran iguales después de todo. No lo sabía, pero había sido como ese día. Y al igual que antes, sus acciones precipitadas lo habían llevado a una pelea fuera de su liga. Espere que esta vez no derrotaría a su oponente. Zabuza no cometería el mismo error que Kimimaro. Este fue el final, él. Solo me iré por unos días, volveré antes de que te des cuenta. ¿Promesa? Esas habían sido las palabras que le había dicho a Baliana. Él le había dicho que volvería. Él la dejaría igual que su madre. ¿Pensaría ella de él lo mismo? ¿Se entristecería a ella por su muerte? Por supuesto que lo haría. Podía imaginar la mirada en su rostro cuando se dio cuenta de que no iba a volver. La tristeza en el azul de sus ojos, esas motas plateadas siendo aún más vibrantes en medio de sus lágrimas. No quería ver esa mirada en su rostro, nunca. Y él haría cualquier cosa para asegurarse de ello. Sus puños se apretaron, mientras Aira se disparaba a través de él. Inconscientemente y sin darse cuenta de sus propias acciones, los ojos de tres tomos de Naruto comenzaron a cambiar, transformándose en su estado evolucionado. El poder comenzó a acumularse en sus ojos, mientras los ojos de Naruto se preparaban para desatar un poderoso torrente de llamas de ébano de medianoche. Hasta una pared de hielo puro se formó entre Zabuza y Naruto, ya que ambos perdieron la concentración. Naruto vio una figura de pie entre los árboles, mientras su kimono cian, blanco y marrón se hinchaba. También llevaban una máscara de porcelana blanca en la cara, solo que la de ellos tenía un extraño diseño ondulado, que sostenía su largo cabello negro que estaba atado en un moño. La cabeza de Zabuza se giró hacia un lado. ¿Eh, cuál es el significado de esto? Cuestionó a su subordinado. Me disculpo Zabuza-sama, pero creo que ahora es un momento pertinente para retirarse, dijo la figura enmascarada. Sintió que el poder crecía dentro del individuo enmascarado, y supo que si él hubiera lanzado esa técnica, las cosas no saldrían bien para su maestro. Pero antes de que Zabuza pudiera interrogarla al respecto, ella desapareció, sin dejar más argumentos para discutir. El hombre con forma de tiburón se volvió hacia Naruto una vez más, antes de que finalmente chasqueara la lengua. Desapareciendo, de manera similar a lo que había hecho su aprendiz antes. Naruto observó con anticipación, sin comprender realmente lo que acababa de suceder pero esperando un posible ataque. Pero no vino ninguno. Tan pronto, Naruto se derrumbó de rodillas por el agotamiento. Pero pronto se levantó, tenía un trabajo que hacer. xxx. Con Kaisa. Kaisa, ¿estás seguro de que estamos a salvo? Tsunami preguntó. Habían corrido a su destino, su único espacio seguro en toda la isla. No estoy seguro su esposo le dijo honestamente. No había estado a la altura de ese hombre, incluso con su entrenamiento anterior, no había tenido ninguna oportunidad. Si quienquiera que no fuera lo hubiera salvado. Inconscientemente apretó a Inari más cerca de su pecho. El niño todavía estaba loco de miedo, y rezó a cualquier deidad que pudiera para que ese hombre fuera derrotado. Afortunadamente, parecía que no los seguían. Y su suegro, Yazuna, parecía estar ubicado aquí también, justo donde pretendían. Incluso a pesar de su mal estado. Su familia estaba a salvo, todo lo que tenían que hacer era quebrar. El sonido de una ramita rompiéndose fuera de su casa de seguridad. Llamó toda su atención, aumentando todas las preocupaciones de los ocupantes de la habitación. Los ojos de Caiza se endurecen, mientras saca un cuna y que había escondido cerca. Listo para atacar y proteger a su familia en cualquier momento. Pero luego lo escuchó, silencio. No había ningún sonido en absoluto. Nada, fue extraño. Pero eso solo aumentó sus preocupaciones. Cuando el ex-ninja tomó su mano, alargándola lentamente para alcanzar la perilla de la puerta cerrada. Al abrirlo, vio lo que había detrás. Al ver una figura encapuchada, algunas ramitas rotas en sus manos. Naruto miró a su cliente. Después de esperar a ver si Zabuza regresaba, no lo hizo, además de darse unos minutos para recuperarse. Fue entonces cuando Naruto fue a seguir a sus clientes. Cubriendo las huellas de Caiza y su familia para no permitir seguidores, se habían ido con un poco de prisa después de todo. Después de alertar a la familia de su presencia, vio al hombre al que se suponía que debía proteger. Mientras sacaba el Ita y a Tekeiruzen le había dado. Hola, cliente San, parece que tenemos mucho de qué hablar, dijo con los ojos entrecerrados. XXX. En otra parte. ¿Aku? ¿Qué demonios? Zabuza cuestionó enojado, ahora que estaban dentro de su escondite, en lugar de destripar a la familia que se suponía que debían hacer. Aku, el ninja enmascarado, se inclinó hacia su maestro, Zabuza-sama, me disculpo por mi intrusión en su batalla, pero sentí que retirarnos era nuestra mejor opción, le dijo con honestidad. ¿Y qué pudo haber hecho ese gamberro para hacerte pensar eso? Lo tenía contra las cuerdas y lo habría acabado fácilmente. Y lo que dijo Zabuza no era falso. Pero Aku sabía que no era así, especialmente con lo que había podido deducir de su enemigo enmascarado. Zabuza no había sido capaz de sentirlo, pero incluso sin ser del tipo sensor, podía sentir el poder que irradiaba. Como un infierno abrumador. Y ella sabía que Zabuza no sobreviviría al incendio si se hubiera desatado. Pero mientras trataba de explicarse, una tercera persona hizo notar su presencia. Bueno, 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 parece que el gran ninja amado no pudo completar la misión que le encomendé, expresaron con una sonrisa. Cuando los dos shinobi se giraron, vieron a un hombre bajo y canoso con un bonito traje de negocios. Mientras lo seguían dos hombres grandes y fornidos. Gato, Zabuza gruñó, reconociendo la cara de su viscoso cliente. No me gato, se burló el hombre bajo. Especialmente cuando no has hecho la tarea para la que te he contratado. Zabuza entrecerró los ojos, pero continuó. Sí, pero lo haré cuando lo haga, omitiendo su reciente fracaso. Tsk, gato chasqueó la lengua. Al darse cuenta de cuando terminaría esta situación, se inclinó una vez más, tratando de sofocar a los dos hombres, me disculpo, la misión de Zabuza se retrasó por mis acciones, le dijo. Ja, debería haber sabido que su perra lo habría sujetado, comentó Gato. Pero, puedo ver por qué la mantiene cerca, dijo perversamente, mirando la hermosa figura de la chica de cabello oscuro. Mientras Aku sutilmente intentaba cubrirse, sintiéndose desnuda y asqueada por la mirada de esta inmundicia. Sus palabras solo causaron que Zabuza lo mirara aún más. Sin embargo, continuó Aku, sacando un mapa que tenían de toda la isla. Ya conocemos la ubicación general de la familia. Yo personalmente exploraré el área y los encontraré. Les puedo asegurar que solo será cuestión de tiempo antes de que completemos nuestra misión, aseguró. Tsk, Gatochas queó la lengua una vez más, antes de pensar en la situación una vez más, bien, pero no me vuelvas a fallar, afirmó, antes de salir de la habitación. Dejando a Zabuza desconcertado por toda la situación. Aku también estaba confundido. ¿Quién era esa persona con una máscara? XXX. Con Naruto. Unos días más tarde, tratando de incitar a la familia por todo lo que sabían sobre la situación, había descubierto muchas cosas. Aparentemente, el padre de Tsunami, Tazuna, un maestro constructor de puentes, había contraído una enfermedad grave. Todo comenzó cuando Kaisa llegó a este pueblo con destino a la isla. Y aunque, en el infierno, las islas e incluso el agua en general eran raros, se volvieron aún más prominentes alrededor de las fronteras del inframundo, especialmente cuando necesitabas la tierra del agua. Gato, un misterioso empresario y magnate naviero, había llegado no hacía mucho. Mientras el hombre se filtraba sobre la tierra de los recursos de las olas, como un parásito para un anfitrión. Era implacable, extorsionando todo el dinero que podía de la gente de la tierra. Y bloqueándolos del resto del inframundo. A medida que la luz de la gente parecía desvanecerse, Kaisa había aparecido, inspirando esperanza en la nación una vez más. No le tomó mucho tiempo ganarse el afecto de Tsunami, especialmente después de un incidente en el que había salvado a su hijo. Fue entonces cuando las cosas parecían haber mejorado. Tazuna, siendo un maestro constructor de puentes, con la ayuda de Kaisa y el resto de los aldeanos, construyó un puente para conectar la isla con el continente. Con el puente del hombre, se restauraría el comercio de la nación isleña, y pronto la economía también seguiría su ejemplo. La esperanza había llegado a su punto máximo. Hasta que Gato mostró su mano. Parece que el hombre tampoco había sido dócil. Mientras construía cabinas de peaje pesadas, que ningún comerciante ni ciudadano podía permitirse. Lo que es peor, había contratado a varios hombres para ayudar a hacer cumplir su extorsión. Además de construir una mansión nueva, mucho más grande, al otro lado del puente. Un símbolo de la pérdida de la esperanza de Ueif. Pero Kaisa intentó continuar con su rebelión, incluso cuando los ciudadanos ya no estaban de acuerdo con su causa. Fue entonces cuando las cosas empezaron a empeorar, ya que Tazuna comenzó a sentirse cada vez más enfermo. Kaisa sospechaba que era envenenamiento, pero no estaba seguro. Sin embargo, Kaisa sospechó un ataque a su familia y solicitó la ayuda de un shinobi. Aparentemente, Tazuna había sido un viejo conocido de Hiruzen y había recomendado la hoja para su ayuda. También fue un buen momento, ya que Kaisa había notado que Gato había contratado a su propia ayuda shinobi para hacerlo. Fue entonces cuando apareció. Pero desafortunadamente, la salud de Tazuna aún se estaba deteriorando. Kaisa había optado por ir al bosque cercano para recolectar algunas hierbas medicinales. Pero sabía que Zabuza todavía estaba por ahí. Y su misión era proteger a Kaisa y su familia. Así que había insistido en ir él mismo, después de colocar una gran variedad de sellos en la casa de salvia de Kaisa, sólo para estar seguro. Por eso estaba actualmente en el bosque, recogiendo hierbas para el constructor de puentes enfermo. Pero para ser honesto, no le gustaba la situación ni un poco. Enfrentando a un shinobi tan fuerte como Zabuza, y ese usuario de hielo con máscara. Por no hablar del propio Gato. Algo dentro de su estómago no estaba bien y quería saber qué era. ¿Por qué el gobierno del inframundo no estaba haciendo algo con esta tierra? ¿Quién era Gato? Estaba en desventaja, por eso se había puesto en contacto con el maestro del sapo para que le diera información sobre Zabuza, Gato y el país de las olas. Sólo esperaba no tener que enfrentarlos. Su misión era mantener a salvo a Kaisa y su familia, nada más y nada menos. Habiéndose despojado de su aduendo de combate habitual, aunque todavía tenía su habitual disfraz de Uchiha. Mientras recogía aún más de las hierbas que Tsunami le había indicado, colocándolas dentro de su bolsa. De repente, la cabeza de Naruto se giró hacia un lado, escuchando el fuerte crujido de una rama al romperse. Naruto agarró uno de los muchos kunai dentro de su bolsa, listo para atacar en cualquier momento. Mientras la figura hablaba, me disculpo si te asusté, extraño San, ya que no era mi intención, habló con voz amable, mientras la rubia se giraba para verla. Naruto tuvo que admitirlo, pero su apariencia era bastante hermosa. Como ella parecía ser unos dos años mayor que él. Una cara en forma de corazón, labios flexibles y rosados. Amables ojos color chocolate y cabello oscuro, enmarcando su rostro que parecía extenderse por millas. Como ella estaba adornada con un kimono de color rosa brillante con un diseño floral. Pero lo extraño era su comportamiento. Estaba tranquilo, casi impasible. Y dada su piel pálida y su cara casi inexpresiva, era como si casi se pareciera una muñeca. Sin embargo, al mismo tiempo, exudaba este aura de bondad e incluso compasión. Lo irritaba, por alguna razón. Naruto entrecerró los ojos, sin confiar en la chica ni por un segundo. ¿Y quién eres tú? Preguntó Naruto, aunque sonaba más como una demanda. La niña mayor no se inmutó por su rudeza, ya que todavía sostenía su rostro impasiblemente amable. Sabes, es de mala educación exigir el nombre de alguien sin decir el tuyo primero, respondió ella. También es de mala educación acercarse sigilosamente a alguien, replicó Naruto con frialdad. Pero sorprendentemente, el comportamiento de la chica no se movió. De hecho, solo obtuvo una hermosa sonrisa en su rostro, mientras una pequeña cantidad de risa emergía de sus labios. Supongo que lo es, se rió. Antes de que la chica de cabello negro se inclinara ante él, mi nombre es Akuyuki, es un placer conocerte. Naruto la miró, pero al final decidió tirarle un hueso. Pero, por supuesto, no quiso revelar su verdadera identidad. Menma, Menma Namikaze, se presentó, usando uno de sus muchos nombres falsos mientras lo hacía. Por alguna razón, esta chica comenzó a darse cuenta de esto, mientras fruncía el ceño. Antes de que Aku lo cubriera con su habitual rostro tranquilo. Menma, dijo ella, probando su nombre en sus labios. ¿Podría preguntarle qué está haciendo aquí tan temprano en la mañana? Ella cuestionó. Así que eso fue todo, se dio cuenta de que ella lo estaba presionando para obtener información. Pero luego se dio cuenta de sus palabras, mientras miraba hacia el cielo falso. Era de mañana, y mientras llegaba a saludar a media tarde. Supuso que había pasado las últimas noches preparando focas alrededor del área del escondite de Kaisa. Ni siquiera se dio cuenta de lo temprano que era, y supuso que accidentalmente se había olvidado de dormir, otra vez. Eso no funcionaría. Pero para responder a la pregunta de Aku, se le ocurrió una excusa plausible. Estaba, recogiendo hierbas, le dijo, decidiendo contarle un poco de la verdad. ¿Yerbas? Aku cuestionó con una ceja levantada, antes de ver las hierbas que crecían alrededor de sus pies. Oh, esas hierbas o el tratamiento de enfermedades y la curación de heridas, se dio cuenta, reconstruyendo porque él podría necesitar tales plantas. Además de confirmar que había reunido lo que Tsunami le había indicado. Aunque reflexionó, con un dedo en la barbilla. Creo que esos podrían funcionar mejor para lo que podrías necesitar, comentó Aku, señalando hacia un nuevo conjunto de hierbas cercano. ¿Lo harían? Preguntó Naruto con escepticismo, mirando hacia la hierba antes mencionada. Aunque todavía vigilaba a Aku mientras lo hacía. Sí, lo que estás recolectando es Romero, que generalmente es bueno para tratar daños y trastornos mentales y cerebrales. Eso, señaló hacia la otra hierba. Es la cúrcuma, que generalmente es buena para todo tipo de enfermedades, explicó Aku. Pero aún así, Naruto se mostró escéptico, mientras la chica de cabello oscuro se acercaba a la hierba. Tomando un poco de la hoja, se la metió en la boca. Incluso es seguro comer crudo si lo prefiere, agregó. Eliminando cualquiera de las sospechas de Naruto de que la hierba era tóxica. Ya veo, dijo Naruto, decidiendo llevarse algunas de las hierbas con él. Con suerte, Tsunami podría identificarlos más. Y a pesar de que esta chica parecía estar bien informada sobre las hierbas, todavía cuestionaba sus acciones. ¿Quieres ayuda para recolectar hierbas? La chica mayor cuestionó cortésmente. Pero Naruto decidió aprovechar esta oportunidad, ya que le respondió a la belleza de cabello negro. No sé por qué no, dijo, mientras la chica asentía. Los siguientes minutos estuvieron llenos de silencio mientras ambos recolectaban hierbas, pero Naruto todavía tenía la mayor parte de su atención en la chica. Entonces, Aku, habló Naruto, rompiendo el silencio. ¿Por qué camina solo por el bosque, especialmente tan temprano en la mañana? Preguntó, tratando de pinchar para obtener información. Me gusta temprano, le respondió con calma, está tranquilo, pero no pensé que encontraría a nadie por aquí mientras caminaba, comentó el blaquete. Naruto levantó una ceja, oh, ¿eso significa que eres residente de Wave? Preguntó. La chica asintió, lo soy, respondió Aku, antes de agregar. Vivo con mi padre en nuestra casa cercana, le dijo con una pequeña sonrisa. Parece que te preocupas mucho por él, notó Naruto. Sí, asintió Aku. Él estuvo allí para mí cuando nadie más lo estuvo, y por eso le debo mi vida, le dijo. HMM, tarareó Naruto, mientras continuaba recogiendo las hierbas antes mencionadas, antes de que su compañero le hiciera otra pregunta. Namikaze-san, ¿te importa si te hago una pregunta? Preguntó Aku, y ante la falta de respuesta de Naruto. Continuó, recogiendo hierbas mientras lo hacía. ¿Eres un shinobi? Preguntó de repente, ganando la atención de Naruto. ¿Y si lo fuera? Preguntó Naruto, sin responder exactamente a su pregunta. Y aunque técnicamente era un shinobi, siendo el aprendiz de Hiruzen. Además, a menudo completaba misiones para la hoja, tan pocas como había. Pero, él sabía, su lealtad no era para la hoja. Aku notó que el chico esquivaba la pregunta, pero no hizo ningún comentario al respecto. Ella solo negó con la cabeza, no hay ningún problema, solo me di cuenta de ese equipo en particular que estabas usando, señaló la bolsa de kunai en particular que estaba usando, lo único que guardaba de su ropa de shinobi. La chica era inteligente, se dio cuenta. Supuso que tendría que mantener estas cosas ocultas con más frecuencia. ¿Te importa si te hago otra pregunta? Ella inquirió, y ante su silencio, él no entendió a qué se refería. ¿Hay alguien que es precioso para ti? Preguntó ella, casi fuera del campo izquierdo. Mientras Naruto se congelaba en su lugar, ¿alguien que, es precioso? Preguntó con una voz sin emociones. Mientras la niña explicaba su razonamiento, verás, cuando alguien tiene algo precioso que quiere proteger, solo ellos se vuelven genuinamente fuertes, le dijo. Naruto reflexionó sobre lo que ella quería decir, antes de llegar a su propia conclusión. No creo que tengas razón, le dijo, mientras ella parpadeaba sorprendida. Creo que cuando alguien tiene una meta en mente, una en la que cree fervientemente y en la que pone su vida, de ahí viene la fuerza, argumentó. Esto era lo que impulsó a hacer en la vida. De ahí provenía toda su fuerza. Vengaría a su familia y mataría a ese hombre enmascarado, sin importar qué. Ya veo dijo a cual darse cuenta, antes de agachar la cabeza. Parece que no nos llevaremos bien, Namikaze-san, le dijo, con los ojos entrecerrados, mientras se levantaba para irse. Adiós, le dijo como despedida, antes de que Naruto hablara. Aku-san, ¿por qué realmente viniste aquí? Preguntó, mientras ella se detenía en seco. Quería ver qué te motivaba y si nos llevaríamos bien, dijo honestamente. Pero los ojos de Naruto se entrecerraron aún más, eso significa que sabes dónde se encuentra la familia de Tazuna, portador de Yellow-san. Cuestionó, llamando completamente a la chica. ¿Cuánto tiempo hace que conoce? Ella cuestionó. Desde el principio, respondió Naruto, mientras señalaba hacia ella. Es sorprendente ver a un humano en el inframundo, uno que está vivo de todos modos. Sabía que algo no estaba bien, explicó, habiendo sentido su identidad cuando la vio por primera vez. Y después de eso, ponerle una cara al ninja enmascarado fue un juego de niños. Y ante eso, Aku se rió levemente, debería haber sabido que algo tan simple como eso me delataría, eres bastante observador, felicitó. Responde a la pregunta, insistió Naruto. ¿La familia de Kaisa ha estado comprometida? Interrogó. Afortunadamente, ella negó con la cabeza. No, pero conocemos su ubicación general, y no pasará mucho tiempo antes de que Zabuza-sama los encuentre, dijo Aku honestamente. Naruto no detectó ninguna mentira en su comportamiento. Ya veo, dijo Naruto al darse cuenta. Nos volveremos a encontrar en algún momento, aseguró Aku, antes de comenzar a caminar una vez más. ¿Y qué me impide matarte aquí? Preguntó Naruto, con un cuna y listo. Cuando Aku se giró para mirarlo, formó unos embonechos de hielo entre sus manos. Puedes intentarlo, Zorro-san, lo desafió, antes de irse. Él le permitió hacerlo. Pero Naruto mantuvo sus ojos en su dirección, sin apartar la mirada por un segundo, mientras esperaba cualquier posible ataque. Eventualmente, decidió regresar, ya que sus hierbas necesarias ya habían sido reunidas. Aku le había dicho muchas cosas, y tenía que prepararse para sacar a Kaiza y su familia, ahora. Capítulo final.